Bienvenidos nuevamente al curso de desarrollo de aplicaciones en Fonga. El día de hoy hablaremos del capítulo 9, las APIs de Fonga. En este capítulo nos vamos a centrar a ver la funcionalidad de algunos plugins en una aplicación. Vamos a crear una aplicación compleja. Al final tendremos un resultado diferente de los que hemos venido trabajando en capítulos anteriores. Como comentaba va a ser una aplicación muy completa tomando en cuenta o incluyendo todos los plugins que se mencionan en el temario de este curso. Bien, una vez que tenemos creado el proyecto y se ha descargado la plantilla, como recordaremos esta, al momento de crear nuestra primera aplicación desde NetBeans, el IDE que vamos a utilizar, lo que vamos a proceder a hacer es a comentar el código o la implementación que pone por default esta plantilla. Cabe recalcar que para poder tener o para poder pasar ya a este punto se deben de tener como prerequisitos el Java JDK, Git, Apache An, Node.js, Android SDK para el caso de la compilación para Android, Xcode para el caso de la compilación para iOS, Fonga, Apache Córdoba y el proyecto en este caso de HTML5 creado desde NetBeans. Una vez que ya tenemos todo esto, entonces vamos a proceder o vamos a poder diseñar la interfaz de una aplicación que cubra con todos los requerimientos que como comentaba en el temario aparecen. Todo esto, obviamente, aprovechando el conocimiento previo adquirido de HTML5, CSS y JavaScript. Bueno, sin embargo, para que la aplicación se comunique con el dispositivo y aprovechar todas estas características que hemos comentado, se necesitan ir agregando plugins que proveen acceso a las APIs del núcleo de Córdoba. Estos plugins se pueden entender como código el cual se va agregando a nuestro proyecto para brindarle una interfaz para usar componentes nativos del dispositivo. Estos plugins están disponibles una vez que el evento DiverseReady se haya lanzado. Hay que recordar esa parte. Bien, hablando de los plugins, recordemos que en un inicio, en el capítulo anterior, al momento de crear nuestro proyecto, dijimos que íbamos a deshabilitar todos desde la opción de las propiedades, la sección de Córdoba y dentro de esta sección aparece una opción llamada Plugins. En un inicio, siempre que se crea un proyecto en NetBeans, todos estos plugins que aparecen en esta lista aparecen como seleccionados y habilitados, por lo que al momento de compilar o ejecutar nuestra aplicación de NetBeans, todos son descargados e incorporados a nuestro proyecto. Existe un archivo de configuración aparte de plugins, que es este, dentro de la carpeta de Import Files, Córdoba Plugins. Este archivo me va a permitir incorporar manualmente los plugins. Hay dos maneras de trabajar con estos plugins. La primera es incorporándolos desde esta sección, propiedades, Córdoba, plugins y seleccionando el o los plugins que vamos a utilizar y pasarlos al lado derecho o al lado de selección, dando clic en OK y posteriormente compilando o ejecutando. La otra es también desde línea de comandos. Este comando no lo hemos visto aún, es un comando, digamos que extra, el cual vamos a poder utilizar y en este caso la recomendación es siempre hacerlo desde línea de comandos, desde acá, para poder garantizar que el plugin se ha instalado adecuadamente. Vamos a ir viendo todo este proceso a lo largo de este video, el cual es el más extenso de todos los videos que vamos a hacer y esto es debido a que existen muchos subtemas dentro del capítulo 9 con los cuales vamos a estar trabajando. Bien, entonces, durante el avance de este curso también cabe mencionar y a medida que se vayan viendo cada uno de los plugins que vamos a comentar, es importante darnos cuenta que algunos plugins pueden funcionar de manera diferente en algunas plataformas en comparación con otras, llegando incluso a no funcionar totalmente en algunas plataformas. Esto es debido a algunas peculiaridades de las cuales se especifica en la documentación de cada plugin. Estas peculiaridades suelen llamarse quarks y, bueno, como comentaba, podemos ver ciertas limitaciones o errores que se pueden dar en algunas plataformas en la documentación oficial de cada plugin. Bien, vamos a iniciar entonces con el primer plugin que veremos el día de hoy y ese es el plugin de escritura en consola. Para poder iniciar la escritura en consola, lo primero que vamos a hacer es, recordemos que la plantilla nos crea código por default, esta división la cual muestra la imagen de Córdoba y un letrero parpadeante que dice device is ready. Entonces, este código vamos a comentarlo o eliminarlo como ustedes sientan que les va a favorecer. Yo en mi caso lo voy a eliminar ya que no vamos a utilizarlo más adelante. Vamos a ir repasando también el código que hemos visto en capítulos anteriores. Es muy importante. Bien, ahora vamos a incorporar en nuestro archivo HTML una nueva sección, una nueva página, la cual va a servir como página inicial de mi aplicación. Esta nueva página, recordemos, noten como el autocompletar de NetBeans ayuda bastante. Bien, continúo. Esta nueva página va a servir, como comentaba, de página inicial. De momento, únicamente va a tener esto. Y lo que vamos a hacer ahora es crear un nuevo archivo JavaScript. Anteriormente, lo que hacíamos era crear una sección script en esta parte o dentro del body. De esta manera. Y aquí comentábamos todo el código o aquí creábamos todo el código que iba a funcionar con JavaScript. Ahora no lo vamos a hacer así. Ahora vamos a crear archivos separados porque la cantidad de código que vamos a tener en este ejemplo o en esta parte práctica del capítulo es demasiado. Entonces, sería muy incómodo tener todo el código JavaScript también incluido en nuestro archivo HTML. Para eso, recordemos que tenemos la carpeta JS, la cual en su interior ya está incluido el archivo, la carpeta jQuery y la carpeta jQuery Mobile con los archivos correspondientes. Entonces, más adelante o en el siguiente paso es cuando vamos a incorporar estos elementos a nuestro archivo index. De momento, no. Aquí también aparece por default un archivo llamado index.js el cual está ya referenciado en nuestro archivo HTML. Este elemento bien lo podemos eliminar o lo podemos comentar. Nuevamente, es como ustedes se sientan más cómodos. Dentro de la carpeta JS vamos a crear un nuevo archivo JavaScript. Esto es únicamente situándose en la carpeta JS. Clic derecho en la opción de New, sub-opción JavaScript File y vamos a darle un nombre. Aquí los demás datos únicamente me indica el proyecto, la localización, el folder y el lugar o la ruta completa en la cual va a ser creado. El archivo, en este caso, vamos a nombrarlo como un elemento el cual me va a permitir leer o interceptar el método deviceReady. Entonces, vamos a darle el nombre de devReadyConsole. De esta manera va a llamarse. Damos clic en finalizar y vemos cómo es incorporado a la nueva carpeta JS. En esta parte aparecen unos comentarios. De igual manera podemos o no borrarlos. En mi caso, los voy a dejar. Una vez que lo tenemos, lo primero que vamos a hacer, como comentaba, es interceptar el evento deviceReady. Esto, recordemos, se hace a través de document y agregando el evento mediante addEventListener. Si tienen alguna duda de cómo o para qué funciona el deviceReady, recuerden que en capítulos anteriores hemos trabajado con este evento de Córdoba. Es de igual manera que como vimos en los ejemplos, aquí, bueno, una vez que tenemos definido o incorporado o registrado el evento, vamos a crear la función onDeBaseReady que, como pueden notar, a mí en este caso el id me la está marcando en color púrpura y esto es debido a que no la encuentra en ninguna parte, en ningún archivo JS y en ninguna parte de este archivo. Entonces, lo que tenemos que hacer es definirla para que deje de marcar ese error. Noten cómo al declarar ya nuestra función, aquí deja de marcarse en color púrpura, pasa a ser en color negro. Entonces, una vez que tenemos esto incorporado, vamos a pasar a la sección de incorporar el plugin a nuestro proyecto. La escritura en consola requiere un plugin especial. Ahora, lo primero que vamos a hacer será ver el funcionamiento de este plugin. El plugin se llama Debugger Console. Para esto, bueno, podemos, como comentaba, existen diferentes formas. Este primer plugin lo vamos a incorporar de esta manera, dando clic derecho en el nombre del proyecto, yendo a la sección de Córdoba, a la opción de plugins, y vamos a buscar dentro de esta lista de plugins aquel que se llame Debugger Console. Aquí lo tenemos. Lo vamos a pasar a la parte derecha, y vamos a dar clic en OK. Bien, como comentaba, el plugin de Debugger Console es el que permite enviar información de depuración a las respectivas bitácoras o logs de las diferentes plataformas que en este caso Córdoba soporta. Para esto, como ya vimos, es muy simple incorporar este plugin. Una vez que tenemos ya incorporado nuestro plugin a la parte del proyecto, entonces vamos a proceder a enviar un mensaje de depuración. El mensaje de depuración, en este caso, independientemente de la consola, se envía con la función console.log. Siempre que queramos enviar un mensaje de depuración, se debe de hacer de esta manera. Y dentro de los paréntesis, y dentro de comillas simples o dobles, se debe de escribir el mensaje que queremos que aparezca en consola. Por ejemplo, únicamente queremos que aparezca esta información. ¿De acuerdo? Ahora, lo que tenemos que hacer es, como hemos creado ya nuestro archivo de depuración, de consola.js y queremos que cada vez que se registre el evento deviceReady, se llame a esta función y se escribe en consola. Lo único que tenemos que hacer es, en nuestro archivo index, ahora incorporar este nuevo archivo .js. Siempre que vayamos a crear, o siempre que creemos un nuevo archivo .js, lo que tenemos que hacer es incorporarlo en los scripts de nuestro archivo .html. si no, no va a funcionar esto. Es decir, no se va a invocar, no lo va a reconocer como un archivo válido y obviamente toda la funcionalidad dentro de él la va a ignorar. Entonces, creamos únicamente una nueva sección script. Aquí tenemos de dos, hacerlo todo manualmente, de esta manera, o simplemente copiar una de las secciones de arriba y, por ejemplo, esa y cambiar únicamente la ruta. Recordemos que está dentro de JS, la carpeta JS, y el archivo se llama DeepReady Console. De esta manera. Bien, entonces ya tenemos nuestro archivo incorporado y ahora lo único que tenemos que hacer es compilar y ejecutar el proyecto. En este punto, el plugin que tenemos aquí incorporado, podemos abrir incluso este archivo y podemos ver cómo ya el archivo de configuración de plugins tiene una línea. Hace un momento o la primera vez que lo abrimos, no lo tenía. Y esto es porque en la parte de plugins aún no se incorporaba ninguno. Conforme nosotros vayamos incorporando, van a ir apareciendo aquí en lista los plugins que tengamos en el proyecto. Bien, entonces, como comentaba, esta aplicación aún no tiene proyectos incorporados. Por ejemplo, podemos ver aquí nuestra aplicación se llama App Video Curso. Aquí está. Y la carpeta en la cual nosotros vamos a poder verificar que los plugins han sido cargados es esta, Plugins. Si nosotros abrimos en este momento, vamos a ver que no existe ningún plugin llamado The Wugger Console. Es decir, aún no se ha incluido. Para poder incluirlo, lo que tenemos que hacer es ejecutar nuestro proyecto. Entonces, lo único que tenemos que hacer en este punto es hacer o dar clic en el botón de Room Project. Recordemos que para esto se requiere forzosamente un emulador de tipo Android Virtual Debates no funciona con Genymotion y tener seleccionada la plataforma en la cual vamos a trabajar. Por ejemplo, aquí en mi caso lo voy a hacer con Android en primer momento. Entonces, lo que tenemos que hacer es seleccionar alguna de las opciones, ya sea emulador o dispositivo físico de Android y posteriormente dar clic en ejecutar o correr. Si no queremos ejecutar el proyecto y únicamente queremos hacer un build, lo único que tenemos que hacer es precisamente seleccionar la opción de build, por ejemplo, en mi caso, para que no ejecute el proyecto, únicamente lo cree, lo compile y incorpore también el plugin. Recordemos que siempre también tenemos la opción de ver el proceso, por ejemplo, aquí en Windows y Output. Aquí podemos ver todo el proceso de compilación, ejecución e incorporación de los plugins. Aquí podemos notar, por ejemplo, aquí me está indicando que está incorporando dos plugins, está integrando a nuestro proyecto dos plugins. Este plugin que siempre se incorpora por default y el Córdoba Plugin Console, el cual fue el que seleccioné. Entonces, aquí ya estamos dando por hecho que lo tenemos incorporado. Una vez que termine de hacer la compilación, vamos a poder mostrar o ejecutarlo. En mi caso, como voy a trabajar con Jany Motion, voy a seguir trabajando con emuladores Jany Motion por comodidad, por rapidez, entonces lo tengo que hacer desde mi terminal. Aquí tenemos ya nuestro proyecto, estamos dentro del proyecto, entonces lo único que tengo que hacer es como anteriormente se hacía, Córdoba Run y la plataforma, que es Android. Bien, ahora, ¿cómo voy a poder ver los mensajes de depuración que se muestren, al menos de momento en Android? Ahorita vamos a ejecutarlos en iOS. Si se dan cuenta, esta consola únicamente muestra el proceso de creación y ejecución del proyecto, pero no muestra en ningún momento los mensajes logs y de igual manera en NetBeans tampoco se muestran estas salidas. Entonces, lo que tenemos que hacer en esta parte es invocar un comando que se encuentra dentro de una carpeta de nuestro SDK de Android. esta carpeta, bueno, esta herramienta es llamada el Logcat y lo que me va a permitir es ver todos los mensajes de depuración que se muestran en Android. Para poder llamar o mostrar esta herramienta llamada Logcat, lo que tenemos que hacer es ir hasta la ubicación donde tenemos el SDK, por ejemplo en mi caso esta es la ruta el SDK, aquí lo tenemos y buscar la carpeta Platform Tools. Dentro de la carpeta Platform Tools vamos a encontrar la herramienta ADB, así lo tenemos que poner y dentro de ADB vamos a poder invocar a Logcat. Bien, al momento de ejecutar este mensaje Logcat vamos a ver como comentaba todos los mensajes de depuración que nuestro dispositivo nos esté mandando, pero nosotros no requerimos todos los mensajes de depuración, nosotros vamos a necesitar únicamente ver los mensajes de la web, es decir, esto es un contenido web, nunca hay que perderlo de vista, está creado en HTML, JS y CSS, por lo tanto podemos hacer un filtrado de estos elementos, esto agregando un pipe para poder separar el filtro que vamos a hacer y con la herramienta Grip vamos a indicarle que únicamente me muestre los mensajes de Web Console. de esta forma, aquí hay un pequeño detalle, si están trabajando por ejemplo con sistema operativo Windows, Grip no se los incorpora de manera automática, por lo tanto tendrán que descargar esta herramienta para poder mostrar o para poder filtrar los mensajes, también se puede hacer de esta manera como comentaba, pero va a mostrar muchos mensajes y en ocasiones no va a ser posible incluso poder visualizar el mensaje que nosotros queremos. Entonces, voy a ejecutar esta parte y como podemos ver aquí aparece al momento de ejecutar aparece el mensaje que nosotros hemos plasmado dentro del evento OnDebaseReady. Aquí lo tenemos escribiendo a Log EventoDebaseReady. Lo podemos hacer un poco más visible, por ejemplo aquí incorporando algún salto de línea. Aquí también hay algo importante, cuando nosotros accedemos a la herramienta LogCAD nuestra terminal queda bloqueada es decir, no podemos ejecutar comandos y bueno, tenemos dos opciones parar en este caso el LogCAD con la combinación de Control-Z o abrir una nueva terminal y desde ahí volver a ejecutar el comando de Córdoba Run Android para que el cambio al menos que hice ahorita de los saltos de línea tome efecto en mi aplicación y posteriormente volver a ejecutar el comando de LogCAD Grip Web Console aquí lo tenemos voy a limpiar nada más esta parte y muestro en consola y aquí bueno, podemos verlo aquí es el primer salto de línea y aquí está el segundo la siguiente línea este mensaje que aparece aquí es únicamente la ubicación en la cual está enviando este mensaje el 1512 si podemos ver aquí me dice que es en el archivo DeepReady Console desde la línea 10 y efectivamente es DeepReady Console desde la línea 10 esto es en cuanto a la ejecución en Android si nosotros quisiéramos ver nuestro dispositivo o nuestra aplicación bueno, aquí antes como podemos observar ya se encuentra el plugin incorporado entonces de alguna manera tenemos que incorporar el plugin ya sea mediante Build o Run cualquiera de los dos incorpora el plugin nada más hay que tener cuidado porque cada vez que se da clic de nuevo en Run o en Build elimina los plugins anteriores y vuelve a descargarlos entonces si tienen problemas en su conexión a internet o cosas por el estilo la recomendación es no hacerlo desde desde NetBeans hacerlo desde nuestra consola o nuestra terminal mejor dicho bien, ahora sí retornando si queremos ejecutar nuestro proyecto en iOS en el caso de que estén trabajando en una máquina que tenga sistema operativo Mac OS X entonces lo que tenemos que hacer es abrir nuestro proyecto en la sección de Platforms bueno aquí no hemos incorporado aún entonces vamos a incorporar iOS podemos por ejemplo seleccionar alguna de estas plataformas o bien hacerlo desde la terminal como estamos acostumbrados mediante Córdoba Córdoba Platform Ad iOS o el nombre de la plataforma que ustedes quieran incorporar y una vez que se haya incorporado ahora sí podemos ir a esta parte aquí la tenemos abrir nuestro proyecto esto porque NetBeans no tiene acceso a los simuladores de iOS entonces tendremos que hacerlo desde el mismo entorno de desarrollo vamos a esperar aquí a que lance Xcode y que abra el proyecto recordemos este archivo el archivo Xcode Pro que tengo aquí es el que me va a permitir ejecutar mi aplicación en Xcode y poder ejecutarlo o poder correrla en un simulador como recordatorio también únicamente se pueden probar no se pueden distribuir de esta manera para poder generar el IPA es otro proceso entonces necesitaríamos avanzar un poco más en los capítulos de momento únicamente vamos a probar en este caso nuestra aplicación una vez que termine de cargar Xcode nosotros no vamos a meternos con ninguna configuración del IDE eso más ni siquiera vamos a abrir el proyecto únicamente como comentario esta es la estructura de mi proyecto y lo que tenemos que hacer a continuación es ejecutarlo para ejecutarlo únicamente vamos a seleccionar uno de los dispositivos de los simuladores o bien un dispositivo físico de pruebas por ejemplo un iPhone 6 y realizar la ejecución de o lanzarlo con el botón de Build and Run de Current Scale esto lo que va a provocar es se va a lanzar un simulador con el sistema operativo IOS este proceso puede tardar por lo tanto vamos a cortar aquí un momento y una vez que se haya ejecutado el emulador vamos a ver el funcionamiento bien aquí tenemos ya nuestra aplicación ejecutándose en este simulador como podemos ver es muy parecida a la parte de Android aquí tenemos el emulador de Android bueno aquí únicamente cambia un poco en cuanto las dimensiones del dispositivo pero el objetivo de este primer ejemplo es ver los mensajes de depuración para poder ver los mensajes de depuración en IOS tenemos dos opciones la primera es dentro de Xcode aquí existe en la parte inferior de este ID una pequeña sección llamada All Output en el cual podemos ver al final se muestra un pequeño mensaje que dice escribiendo a log Evento Device Ready este es el pequeño log o sección de mensajes de Xcode pero también podemos ver directamente del simulador los mensajes yendo al menú o teniendo seleccionado el emulador en el menú de Debug existe una opción llamada Open System Log al seleccionarla se va a abrir una herramienta llamada System Log en el cual podemos ver los mensajes de depuración de este dispositivo y aquí también podemos ver el mensaje describiendo a log Evento Device Ready cualquiera de las dos formas es adecuada para poder ver los mensajes de depuración de una variable de alguna propiedad de funciones etc etc bien vamos a detener nuestra aplicación de igual manera vamos a minimizar aquí Xcode y nuestro dispositivo iPhone por si más adelante lo necesitamos bien entonces de esta manera podemos incorporar mensajes de depuración a nuestra aplicación la siguiente sección o el siguiente ejemplo la siguiente parte de este ejemplo es ver los diálogos de alerta dentro de nuestra aplicación ya hemos estado trabajando con diálogos los diálogos genéricos ya que sabemos que bueno al escribir aplicaciones en Córdoba el diseño de la interfaz se basa en HTML5 y CSS una de las formas de obtener retroalimentación por parte de el programa o de mi aplicación es mediante los diálogos en pantalla esto para brindar más información al usuario de algo que está ocurriendo dentro del dispositivo dentro de la aplicación la forma más fácil para presentar un diálogo es seguir la forma o la función más común de JavaScript para presentar diálogos en pantalla que es mediante la función alert como ya hemos trabajado en ejemplos anteriores la cual bueno al estar ejecutándose en el entorno móvil muestra una pequeña un pequeño cuadro de alerta en la pantalla Córdoba en este hablando de Córdoba se encarga de traducir esa llamada para hacer una presentación de un diálogo genérico en la plataforma en la cual se está ejecutando es decir esa alerta no digamos que no tiene ninguna ninguna parte de diseño especial siempre se va a mostrar de la misma manera independientemente de el dispositivo en el cual estemos trabajando entonces para evitar eso lo que nosotros tenemos que hacer es poder llamar a un diálogo el cual no sea genérico vamos a trabajar con las alertas en primer lugar bueno lo primero que debemos hacer en este caso es modificar nuestro archivo index ahorita vamos a pasar a modificarlo este archivo index.html lo que me va a permitir es crear una interfaz más apropiada para mi aplicación esta interfaz también va a servir digamos como parte inicial para crear una una aplicación más compleja vamos a pasar esta parte recordemos que tenemos ya una página definida la cual dice únicamente o muestra únicamente un título vamos a quitar este título y vamos a empezar a incorporarle secciones a esta página primero vamos a darle un ID para que pueda ser identificado dentro de otros lugares vamos a crear una división para el encabezado también vamos a incorporar la sección del cuerpo donde vamos a tener el contenido principal y vamos a dejarlo hasta este momento bueno la estructura de la página va a ser esta vamos a incorporar ahora un formulario y vamos a En este formulario lo que vamos a incorporar es un pequeño campo o campos de texto para poder solicitarle al usuario que ingrese ciertos datos, vamos a solicitarle el campo de teléfono y también vamos a solicitarle una contraseña. En estos inputs en los cuales el usuario va a poder ingresar la información, vamos a ver un pequeño cambio cuando vimos el ejemplo de los widgets. Ahorita lo vamos a mencionar y es bueno, en el primero, en el caso del campo del teléfono, del input, en este caso el type no va a ser text. Recordemos que en un inicio habíamos puesto o en los primeros ejemplos habíamos visto los input de type text, los cuales permitían incluir un texto a nuestra aplicación. Aquí lo que vamos a hacer es definir el type de este input como number. Lo que me va a permitir es mostrar en mi aplicación el teclado flotante únicamente con campos numéricos, ya que se trata únicamente del teléfono. De esa manera podemos evitar que el usuario ingrese caracteres que no tienen nada que ver con un teléfono. En el caso de password, el type va a ser de tipo password y esto me va a permitir marcar con un asterisco lo que el usuario vaya tecleando o ingresando en la aplicación. También vamos a incluir un botón el cual me va a permitir, de tipo submit, el cual me va a permitir enviar la información hacia una función y tratarla o procesarla más adelante. Bien, entonces este es mi botón. Aquí, bueno, el type va a ser submit, es decir, va a ser un botón. El valor que va a mostrar en pantalla va a ser login, su ID va a ser botón login y esta propiedad llamada disable lo que me va a permitir es inhabilitar el botón en un inicio, es decir, no va a estar, no va a poder ser presionado por el botón hasta que yo lo habilite desde código. Y esto, bueno, se va a hacer dentro de una función en JavaScript. Una vez que tenemos ya este formulario, ahorita vamos a pasar a probarlo, vamos a incorporar un nuevo archivo JavaScript, aparte del archivo de Ready Console que ya tenemos, nuevo JavaScript file, y este va a llamarse diálogos. Como estamos hablando de diálogos específicamente, bueno, así se llamará. Este nuevo archivo, lo primero que va a hacer es definir la funcionalidad de nuestro botón al momento de ser presionado. aquí lo que estamos vamos a hacer es una referencia a el formulario que hemos indicado. Voy a cerrar Deep Read un momento. Este formulario, el form, tiene como ID formulario login y al momento de que este formulario sea enviado mediante el submit, va a recaer o va a venir a caer en esta función o a este archivo JavaScript. La función que vamos a definir me va a permitir ver los datos, obtener los datos y realizar alguna acción en base a esto. Lo primero es verificar que los valores dentro de los campos de texto tengan algo. con estas líneas que acabamos de agregar, o que acabo de agregar, bueno, aquí también falta el hashtag. vamos a crear dos variables, una llamada teléfono, otra llamada pass, y van a tener el valor de los elementos input con estos ID. El teléfono login, que si vamos a nuestro índex, es este input, teléfono login, y el otro es pass login, que tenemos aquí. Entonces, van a tener estos valores valores solo si tienen algo en su interior. Con la función var, lo que vamos a determinar es si estos campos de texto, en los que el usuario tiene que ingresar información, tienen algo diferente de cero. Además de que, obviamente, sea un numérico y, bueno, el otro sea un password. Bien, entonces, una vez que tenemos esto, vamos a determinar, o vamos a preguntar si tienen algo, y si es así, entonces, vamos a lanzar una alerta, pero no un alert genérico, como estamos acostumbrados. Mediante navigator.notification.alert, nosotros vamos a poder crear alertas, las cuales me permitan mostrarle al usuario cierta información. Estas alertas requieren también de un plugin. El plugin es el plugin de notification y alert. Vamos a incorporarlo antes de continuar definiendo la estructura de nuestra alerta, dando clic en propiedades, Córdoba, plugins, y buscando diálogos y notifications. Lo pasamos a este punto, le damos clic en OK. Entonces, de esta manera, ya vamos a poder hacer uso de nuestras alertas no genéricas. Una vez que tenemos esta parte, vamos a indicar la estructura. En primer lugar, tenemos que indicar el mensaje que va a mostrar nuestra alerta. Posteriormente, también podemos indicarle una función callback, la cual va a ser llamada una vez que la alerta desaparezca. También vamos a poder indicarle el texto del botón y el título de nuestra alerta. Primero el título y posteriormente el texto del botón. Y bueno, esta es la información más relevante que debe llevar una alerta. Una vez que tenemos ya este punto, entonces lo único que va a pasar es si teléfono y password son correctos. Es decir, si existe un teléfono y un password ingresados, entonces va a mostrar este alert. Si no, entonces vamos a mostrar una alerta genérica como la que hemos estado trabajando. Y esto para poder ver la diferencia entre estos dos tipos de alertas. Bien, ahora, aquí tenemos dentro de la definición de nuestro alert no genérico, tenemos definido una función callback, la cual me está marcando en púrpura y con una línea amarilla. Y esto es porque no la que se encuentra. Vamos a crear la funcionalidad de esta alerta. Vamos a ingresar en este caso al objeto mobile y vamos a invocar a la función loading. Loading lo que me va a permitir es crear un mensaje, una alerta, pero esta va a ser una alerta de carga. Lo que me va a permitir es dar un tiempo mientras la pantalla termina de realizar o la aplicación termina de realizar alguna acción para posteriormente brindarle al usuario el acceso a la aplicación completa. Entonces, para poder mostrar una alerta de carga, se invoca al objeto mobile y a la función loading, la cual va a definir el tipo de acción que se va a realizar. En este caso va a ser la función de show para mostrarse y posteriormente se le tienen que pasar como argumentos en un arreglo las propiedades de esta alerta. Por ejemplo, para poder indicar el texto que se va a mostrar en la alerta de carga, mediante el atributo text podemos iniciarlo y comillas simples o dobles. También podemos agregar una propiedad llamada text visible para indicar si el texto va a ser visible. Aquí es un valor booleano, no es carácter. El otro es un tema, el cual podemos utilizar el tema por default, en este caso es un tema B, así lo podemos indicar. Y una propiedad HTML para poder también incluir el código HTML, que en este caso va a ser vacío. Una vez que se muestre, vamos a esperar 3 segundos para poder ocultar por completo el diálogo, este diálogo de carga. Y para eso vamos a hacer uso de la función setTimeout, la cual recibe como argumentos dos cosas. La función callback a realizar después de que pase el tiempo y el tiempo en el cual se va a esperar. Entonces vamos a crear otra función, la cual se llama ocultaDiálogo. Y le vamos a indicar la cantidad de tiempo en milisegundos a esperar para que pueda realizar esta función, que son 3.000 milisegundos, es decir, 3 segundos. ¿Qué es lo que vamos a hacer en la función ocultaDiálogo? Que es esta que también nos está marcando en púrpura. Lo único que vamos a hacer aquí es invocar el objeto mobile a la función loading y llamar al evento hate para que oculte este diálogo de carga que hemos mostrado aquí. Bueno, aquí lo ocultamos. Una vez que tenemos esto, entonces también vamos a poder habilitar nuestro botón, ya que recordemos en esta parte lo tenemos deshabilitado. Entonces para que esto pueda suceder, tenemos que habilitarlo previamente. Entonces para poder hacer que este botón se encuentre habilitado, vamos a regresar a nuestro archivo dev.ruidy.consola. Y una vez que nosotros hayamos registrado el evento debase.ruidy, entonces vamos a habilitar nuestro botón. Dentro de la función de un debase.ruidy, una vez que se haya mandado a consola el mensaje, puede ser incluso antes, lo único que vamos a hacer es hacer referencia a este botón. La recomendación en estos puntos es que siempre se copie el ID y se pegue para que de esta manera no se tengan problemas al momento de invocar o de hacer referencia a los ID. Entonces con la propiedad enable vamos a poder habilitar nuestro botón. Incluso si yo llegara a comentar ahorita este punto y llegáramos a ejecutarlo, vamos a ver que, bueno, este botón no se ha habilitado. Lo único que nos falta por hacer en este punto es incorporar nuestro archivo script, el archivo de diálogos. Como comentaba, puede ser a partir de copiar y pegar las líneas de arriba, esto para evitar tener que estar incluyendo nuevamente la sección script, únicamente haciendo referencia a diálogos. Autocompletando podemos ver como ya hay una referencia hacia este archivo. Entonces una vez que tenemos esto, vamos a proceder a probar la aplicación. Bueno, antes de poder probarla, recordemos que al estar haciendo uso tanto de JavaScript como de jQuery Mobile, estos elementos deben de ser incorporados en nuestro archivo. Y ya que nuestro archivo de diálogos hace uso de jQuery Mobile y de jQuery, hay que incluir previamente estos elementos. De igual manera podemos copiar estas líneas y únicamente cambiar el archivo al cual estamos haciendo referencia. En este caso, tanto jQuery como jQuery Mobile están dentro de una subcarpeta llamada Libs, entonces hay que tener especial cuidado en ese punto para no tener algún problema al momento de incorporarlos. Entonces, ya una vez que lo tenemos, vamos a indicar que incorpore primero jQuery. Es importante el orden. Primero debe ser incorporado jQuery y posteriormente jQuery Mobile en su archivo JS. Y, por supuesto, también el archivo CSS de jQuery Mobile, que de igual manera se encuentra en la carpeta JS, Libs, jQuery Mobile, jQuery Mobile.min.css. Este lo podemos incorporar en la cabecera. De hecho, es muy recomendable incorporarlo únicamente en la cabecera. Bien, ahora sí, una vez que tenemos este punto, ya hemos verificado que aparezca también el plugin dentro de los archivos, o bueno, en esta parte para poder utilizarlo. Lo único que voy a hacer es una pequeña compilación para poder incorporarlo al proyecto que se descargue y posteriormente ya voy a poder incluir o voy a poder ejecutar, mejor dicho, el comando run, ya que estoy trabajando con un emulador janymotion. Aquí podemos ver el proceso. Aquí está el plugin de Córdoba Plugin Dialogues que queremos que se incorpore. Vamos a esperar a que termine de realizar la creación de nuestro proyecto para poder ejecutarlo en nuestro emulador. Gracias. 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 Ya ha terminado de realizar la construcción del proyecto. Entonces, ahora sí podemos ejecutar el comando Córdoba run Android para ver el resultado. Recordemos que esta interfaz ya no va a mostrarse igual que como la tenemos en este punto. Aquí lo tenemos. Podemos ver aquí el campo de teléfono y el campo de contraseña. Lo único que sí podemos notar en este punto es que no está habilitado el botón. En ningún momento se ha habilitado. Entonces, debemos de revisar que esté haciendo una referencia correcta. Es decir, dentro del archivo de URID Consola aquí lo tenemos. Lo único que falta es el hashtag. Ya que estamos haciendo referencia a un ID entonces necesitamos siempre colocar un símbolo numeral antes del ID del elemento. Bien. Ya que estamos por aquí, vamos a agregar la codificación UTF a nuestra aplicación para que se puedan visualizar adecuadamente los elementos. De esta manera. Bien. Vamos a volver a ejecutar. Aquí, bueno, también vamos a necesitar antes de ejecutar antes de que se me olvide dentro del archivo JS el de diálogos. Vamos a requerir poner un return. En este caso, un return false para poder hacer que el formulario al momento de que se ha enviado no haga un refresh de la pantalla y me regrese nuevamente a la misma pantalla pero eliminando los datos. Entonces, hay que incorporar esta línea return false dentro del formulario Login el evento submit la función del submit. Una vez teniendo ya esto, entonces, ahora sí procedemos a ejecutar nuevamente la aplicación y a probar que efectivamente salgan o se muestren las alertas. Aquí ya tenemos habilitado el botón. Ya tiene dos acentos adecuadamente. Vamos a ingresar algún número. Como no estamos evaluando una longitud o algún número en específico, no hay ningún problema a lo que ingresemos en estos campos. Al momento de dar clic en el botón aparece datos completos. Intentar acceder. Si le doy clic en OK aparece el diálogo de carga iniciando sesión y después de tres mil milisegundos, es decir, tres segundos, desaparece. Y mi formulario no hace absolutamente nada más. si yo elimino alguno del contenido de estos campos y le doy clic en Login, ahora la alerta que me aparece es una alerta genérica. Noten la diferencia entre estos dos tipos de alerts. Esta es una alerta nativa creado con el plugin de diálogos y esta es una alerta genérica. Esta, como la que hemos estado trabajando. Esta, como título, siempre va a decir alert y lo único que va a cambiar es el contenido de esta alerta. entonces, una vez que tenemos este punto vamos a proceder con el siguiente tema o el siguiente elemento a mostrar y ese es la navegación de mi aplicación. Vamos a necesitar en este punto crear una navegación más compleja para esta aplicación que tenemos aquí y que pueda existir un cambio entre páginas. La navegación también lo que me va a permitir es en este ejemplo incluir botones que hasta ahorita no habíamos incluido dentro de nuestras páginas como es el botón de back. en algunas plataformas por ejemplo IOS no se puede o no hay una manera de regresar hacia atrás hacia una página anterior a menos de que la misma aplicación me proporcione las herramientas para poder o los accesos para poder realizar esta navegación. Entonces para poder llevar a cabo esto vamos a incorporar como comentaba dentro de la navegación una sección especial en donde incluir este elemento botón que me va a permitir regresar hacia atrás entre las páginas. Vamos a dejar de momento estos archivos JS y vamos a centrarnos en el archivo HTML en el index. Entonces una vez que tenemos esta parte vamos a definir por ejemplo lo que podemos hacer aquí para no perdernos entre las páginas es incluir comentarios estos comentarios lo que me van a permitir es indicar bueno esta es la página de logueo inicio página loading y fin página loading de esta manera voy a poder ir segmentando adecuadamente mis páginas ahora vamos a crear una nueva página esta nueva página me va a permitir tener digamos que un menú inicial va a tener como ID menú inicial y dentro de esta página de menú inicial vamos a crear un encabezado el encabezado como comentaba bueno me va a servir para incorporar algunos elementos de navegación recordemos que todo encabezado se define con el data row header en este momento lo vamos a dejar así también vamos a incluir la sección del contenido y estas van a ser las secciones que conforme que conformarán mi página dentro de la sección de contenido vamos a tener un botón el cual me va a permitir ir hacia otra página de momento vamos a dejarlo como una referencia nula no va a tener la navegación hasta que creemos la otra página vamos a darle su su clase o su propiedad class como de tipo button para que tenga esta apariencia y como texto va a tener ir a mi perfil este va a ser el texto del botón bien entonces vamos a platicar un poco sobre el botón de back en este caso cualquier página que nosotros creemos como esta que estamos definiendo en este momento permite la incorporación de un elemento botón el cual me permita realizar navegaciones hacia atrás esto se logra a través de una propiedad dentro de la división del encabezado del header esta propiedad se llama data add back button o back btn de button este argumento recibe un valor booleano cuando nosotros lo ponemos en true por default es false cuando nosotros lo ponemos en true estamos dando por estamos indicando a esta página que incorpore un botón hacia atrás además también tenemos la propia la posibilidad de incorporar texto o un texto que nosotros deseemos a este botón mediante la propiedad data back button text este recibe un string y lo que podemos indicar es el título que llevará entonces una vez teniendo este punto vamos a incluir también un encabezado que diga únicamente bienvenido y nuestro contenido principal ahora que nos falta crear por ejemplo ya hemos creado otra página por lo tanto vamos a darle el comentario de inicio de esta manera y vamos a crear una nueva página la cual va a ser la que me va a permitirme el botón este botón de ir a mi perfil me va a llevar a esta nueva página es esta ahora que ya tenemos el ID definido entonces podemos incluirlo dentro de la propiedad href de nuestro botón para que exista la navegación esta página de mi perfil va a cumplir con unas características muy similares al de menú inicial por lo tanto lo que podemos hacer es copiar el contenido de el el div del header y del div del mail y pegarlo dentro de esta nueva página esto para ir facilitando un poco la creación de los elementos la única diferencia es que aquí el título del encabezado no va a ser bienvenidos va a decir mi perfil y el contenido de de la página es decir lo que va a aparecer en ella no va a ser únicamente un botón aquí lo que vamos a hacer es incorporar un elemento un widget de jQuery Mobile que ya hemos visto y es un NATBAR entonces este va a ser en la parte del contenido para poder incluir el NATBAR podemos incluirlo también dentro del contenido pero lo más común es que lo hagamos dentro de una sección de pie entonces para eso vamos a definir una nueva división con un data row que tenga esta propiedad como footer y en data vamos a incluir un nuevo elemento que es data position el cual me va a permitir acomodar los elementos a lo largo de mi pantalla dentro de esta sección DIP ahora si vamos a incorporar el NATBAR de esta manera y recordemos que para cada elemento que va a aparecer o que queramos que aparezca como un botón de navegación se debe de crear un elemento de tipo UL en este caso es el que me va a enlistar los elementos que en este caso son los LI como van a estar haciendo referencia hacia algún lugar tenemos que incorporar un elemento I para poder realizar la navegación de momento también va a ser una navegación nula y vamos a incluir a estos enlaces o a estos elementos un ícono esto se hace mediante el atributo data icon mediante data icon nosotros podemos utilizar íconos que vienen ya dentro de Córdoba o dentro de cada plataforma y poder indicarle que los tome y los muestre dentro de la interfaz bien estos elementos que acabo de incorporar que estamos mostrando aquí el elemento I va a tener una referencia de momento nula hacia alguna parte de mi aplicación le vamos a incorporar un ícono mediante data icon que va a ser el de usuario y con el atributo class estamos indicándole que ponga a este botón de la navegación como un elemento activo y que además sea el primero que se marque siempre que se visualice la página entonces siempre al momento de ir hacia esta sección o hacia esta página que se llama datos perfiles o página perfil perdón esta navegación o este elemento de la navegación va a ser el que se marque como activo de igual manera vamos a crear un nuevo elemento podemos copiar el de arriba va a tener un elemento o una navegación en nula el icono no va a ser el de user vamos a poner el icono de home y la clase vamos a eliminar es decir no va a tener una clase ahorita especificada como valor de este elemento de navegación en el segundo va a decir mi ubicación y el primero no le hemos incorporado tampoco título entonces va a decir el título sobre mí bien entonces aquí únicamente falta incorporar la referencia únicamente vamos a incorporar la referencia al primer elemento y la referencia va a ser la misma página es decir el contenido que se encuentre aquí se va a encontrar dentro de esta sección en este todavía no lo vamos a trabajar de hecho va a ser una de las últimas cosas que vamos a trabajar de este de este capítulo la ubicación vamos a dejarlo de momento así ahora cómo va a existir una navegación entre estas páginas que hemos definido bueno nos falta aquí incorporar el segmento que diga inicio página perfil y el de fin página perfil ok entonces tenemos tres páginas la de login la de menú inicial y la de página perfil sabemos que para poder ir de esta página de menú inicial a la página de perfil voy a tener este botón que va a decir ir a mi perfil pero cómo voy a hacer para ir de la página de login a la página de menú inicio eso se va a hacer dentro de nuestro archivo de diálogos vamos a abrir diálogos punto js y aquí después de que vamos a ocultar nuestro diálogo de carga el loading gate vamos a invocar a uno de los elementos que ya hemos visto que es el page container el page container aquí me va a permitir realizar un cambio entre páginas lo único que tenemos que hacer es invocar al objeto mobile de una manera diferente a como lo hemos hecho hasta ahorita vamos a llamar a mobile menos page container de esta manera todo lo que se encuentra dentro de la página voy a poder utilizarlo y voy a invocar a la función page container esta función va a recibir como argumento dos cosas la primera va a ser el tipo de acción que voy a realizar que va a ser un cambio y la segunda va a ser el id de la página a la cual quiero ir es decir si estoy en la página de login y quiero ir a menú inicial entonces será menú inicial la que ingrese o la que pase como argumento en esta función page container recordando siempre que cada vez que hagamos referencia a un id siempre se debe anteponer el símbolo de número o de numeral para poder decirle a javascript que estamos haciendo referencia a un id bien entonces una vez que hemos copiado esta parte entonces vamos a verificar por ejemplo que el javascript diálogo se encuentre así es entonces vamos a proceder a ejecutar mi aplicación la navegación no requiere ningún plugin por lo tanto no va a ser necesario incluirlo lo único que no va a ser necesario incluir ninguno ya con los que tenemos es suficiente lo único que hay que hacer es volver a ejecutar nuestra aplicación para que ahora pase de esta primera página de login de usuario que tengo en mi dispositivo aquí está nuevamente vamos a ver que los diálogos deben de seguir funcionando si damos clic en login va a decir intentar acceder ok inicia el diálogo de carga finaliza y tenemos ya la navegación entre las diferentes páginas también podemos notar como en la parte superior ahora se tiene el título de bienvenido y un botón que me permite ir hacia atrás si yo doy clic en este me regresa al oyente usuario quizás no es el comportamiento más común pero de momento vamos a dejarlo ahí tratamos de acceder nuevamente vuelve a aparecer todo los diálogos si doy clic en ir a mi perfil entonces también existe una navegación hacia esta nueva página en la cual existe un navbar de dos elementos sobre mí y mi ubicación noten como este estos navbar cada una de las opciones tiene un ícono el cual pertenece al de user y al de home también se tiene en esta página la navegación hacia atrás que me permite ir hacia la página de bienvenidos bien entonces una vez que tenemos ya esta navegación un poco más compleja de la aplicación vamos a pasar a ver la parte de multimedia el apartado de multimedia o este subtema de multimedia pertenece al capítulo 9 9.4 al punto 9 9.4 y bueno en este subtema vamos a hablar sobre el acceso a la cámara y la presentación de imágenes en una aplicación córdoba dispone de un plugin llamado cámara el cual provee acceso este no es el id necesitamos netbeams aquí está el cual retomo el cual provee acceso a la cámara del dispositivo para permitir la captura de una foto o incluso acceder a la galería de las imágenes y poder tomar una de las fotos que ya se tienen ahí almacenadas todo esto a través del objeto global navigator punto cámara a partir de este punto nosotros vamos a estar viendo el objeto global navigator constantemente y bueno dependiendo de lo que queramos acceder será lo que siga del objeto navigator bien para poder tener acceso a la cámara y a la galería de los dispositivos se debe agregar el plugin a nuestro proyecto recordemos que es clic derecho al nombre del proyecto propiedades córdoba plugins y aquí dentro vamos a buscar el plugin de cámara vamos a seleccionarlo vamos a darle clic en ok y una vez que lo hemos seleccionado vamos a realizar la construcción del proyecto para que éste se incorpore al mismo bien el método del objeto navigation cámara es usado para obtener alguna imagen mediante la función get picture la cual recibe dos argumentos callback uno es en caso de éxito otra en caso de error y un arreglo de opciones el cual se debe utilizar para modificar algunos parámetros utilizados para obtener la información de la cámara para poder llevar a cabo este ejemplo vamos a trabajar con uno de los elementos de la navegación de nuestra aplicación éste se encuentra dentro de la página de mi perfil recordemos que aquí tenemos una página ya que tiene un id página perfil y dentro del contenido aún no tenemos especificado o aún no hemos incluido código para que tenga una apariencia vamos a incluirlo y el código que vamos a ingresar en este caso las secciones van a ser en primer lugar un objeto de tipo imagen o una imagen esta imagen me va a permitir plasmar posteriormente la foto que se haya tomado o que se haya seleccionado de la cámara o la biblioteca por default va a tener una imagen que va a ser el logo que se encuentra dentro de la carpeta image este logo entonces por default va a tener este atributo y también es recomendable que siempre que incluimos un objeto de tipo img agregar la propiedad alt la cual me permite especificar un texto en dado caso de que la imagen no sea encontrada bien entonces en la propiedad alt también vamos a especificar algunos atributos style únicamente va a ser el ancho de esta imagen que va a tomar un valor de 50% es decir el ancho de la pantalla dividirlo entre dos y uno de esas mitades va a ser el tamaño de la foto y por supuesto el ID el cual me va a permitir posteriormente hacer referencia a esta imagen y poderle incluir el nuevo elemento que se capture también vamos a agregar elementos de tipo botón estos para poder tener las funcionalidades el primero va a ser para poder tomar una imagen de la cámara obviamente vamos a incluir el atributo class para que sea un botón pues más parecido a lo nativo el ID va a tener como valor image cámara y el valor que va a tomar en este caso o el texto que se va a mostrar va a ser de foto de esa cámara vamos a crear otro botón igual voy a copiar el mismo lo único que va a cambiar va a ser el ID este va a ser imagen biblioteca fotos este va a ser su ID y el texto que se va a mostrar va a decir imagen desde biblioteca estos van a ser los dos botones que voy a tener una vez que hemos incorporado esto entonces vamos a crear un nuevo archivo dentro de la carpeta JS nuevo archivo javascript y vamos a darle el nombre al primero de cámara vamos a dividir las funcionalidades dependiendo de lo que vayamos a hacer eliminar este archivo store que está por aquí y el entonces el primer archivo el de la cámara me va a permitir poner o incluir en nuestro en nuestra imagen una foto tomada desde mi cámara para eso voy a hacer referencia al botón de tomar foto imagen cámara y cada vez que pase un evento click entonces vamos a invocar a una función o vamos a crear una función la cual permite tomar esta imagen la imagen para poder tomarla como comentaba es a través de navigator.camera.getpicture pero esta función requiere tres argumentos o la función de éxito o una función de error y una serie de parámetros los cuales queremos modificar vamos a crear primero los parámetros opciones le vamos a dar el nombre de opciones y aquí dentro vamos a indicar por ejemplo la calidad de la imagen también vamos a indicar el el destino o el tipo de destino mediante destination tape el cual voy a indicarle que sea a partir del objeto cámara y que va a ser el destino o que sea de un valor destination type y obtenga la url de la imagen por último voy a indicarle de donde va a ser tomado el recurso mediante source type y para esto voy a indicarle mediante el objeto cámara picture source type el valor de de cámara estos son los tres atributos que voy a mandar como opciones ahora que ya tengo definido esto entonces voy a acceder al objeto cámara en esta parte va a ser difícil que autocomplete ya que los plugins se encuentran separados de netbeams por lo tanto uno los reconoce como elementos para autocompletar y mediante get picture picture solamente debemos indicar estos tres argumentos que comentaba la función de éxito la función de error y los argumentos o las opciones que hemos definido en la parte de arriba aquí obviamente me va a marcar error en esta parte porque me va a indicar que estas funciones que estoy declarando o que estoy definiendo no son válidas por lo tanto tenemos que crearlas en la parte de abajo primero la de éxito y posteriormente la de error vamos a indicar que hacer en el caso de que se invoque a la función de éxito es decir que la foto se haya podido tomar adecuadamente nuestra función de éxito va a recibir como argumento como parámetro un objeto llamado image data o un elemento llamado image data a partir de éste image data yo voy a poder obtener los metadatos de la imagen que se tomó primero voy a definir el espacio en el cual voy a agregar la imagen dentro de la interfaz de mi aplicación para eso mediante document.getElementById le voy a pasar como argumento el id de la imagen o el lugar en donde quiero que se coloque esta foto que es foto de hecho el objeto img que creamos una vez que ya tengo definido el espacio entonces voy a agregar el recurso mediante la propiedad source esta foto imagen y su propiedad src o source voy a pasarle el contenido de lo que trae el image data para eso entre comillas debo de indicarle un formato especial que es data dos puntos image para especificarle que se trata de una imagen en formato jpeg base 64 hay que tener especial cuidado con esta cadena de texto ya que si falta algún punto y coma alguna letra o alguna coma entonces no se podrá visualizar adecuadamente la imagen una vez que se tiene esto entonces le paso como argumento el image data que estoy recibiendo en la parte de arriba y de esta manera voy a poder incrustar la imagen tomada desde mi desde mi cámara dentro del recurso img del html ahora que pasa si sucede un mensaje o ocurre un error al momento de tomar bueno se va a invocar a la función error foto aquí en esta función nosotros podemos recibir un mensaje de error para determinar cual fue el error que pasó para en este caso lo único que vamos a hacer es plasmar el error indicando un pequeño mensaje error en foto y concatenando lo que entra por mensaje por parte de la cámara bien entonces esta es la funcionalidad que debemos de tener para poder tomar una imagen y poderla plasmar dentro bueno tomar la imagen de la cámara y plasmarla dentro del objeto imagen ahora falta definir cómo capturar cómo obtener una imagen desde la biblioteca del dispositivo vamos a crear un nuevo archivo js al mismo nivel que este de cámara solamente que este se va a llamar fotobiblioteca en este archivo fotobiblioteca lo que vamos a hacer es copiar exactamente lo mismo que se encuentra en esta parte dentro del recurso o el evento click de el botón de imagen e image cámara solamente esta primera sección las dos funciones de éxito foto y error foto no las vamos a copiar y vamos a pegarlo aquí como el archivo fotobiblioteca no va a responder al mismo botón de image cámara entonces debemos de ir a esta parte y verificar cuál fue el ID que le dimos al botón que en este caso es image biblioteca fotos vamos a copiarlo y pegarlo en este punto es decir cada vez que se presione el botón con ID image biblioteca fotos va a surgir o se va a interceptar el evento click y se va a llamar a esta función ahora porque estamos invocando al mismo a la misma función de la cámara realmente no se va a invocar a la misma función lo que va a cambiar es dentro de las opciones dentro del argumento source type vamos a indicar que no obtenga o el origen de la imagen no sea la cámara que sea la biblioteca de fotos mediante photo library le estamos indicando ahora al plugin de cámara que no obtenga la imagen desde la cámara aquí hay un pequeño error no es cameta es cámara entonces también aquí en esta parte hay un error únicamente para corregirlo ok y los demás parámetros se van a quedar exactamente igual lo que también va a cambiar en este punto es al momento de invocarse el get picture éxito y error van a ser llamados desde el archivo cámara es decir aunque aquí marque el error de que no encuentra estas estas funciones dentro del archivo fotobiblioteca podemos ver que si hacemos una búsqueda nos manda al archivo de cámara .js es decir si los va a poder localizar entonces este archivo se va a quedar de momento así no requerimos otra cosa más que cambiar la propiedad o el valor de source type ahora una vez que tenemos estos dos archivos cámara y fotobiblioteca vamos a ir a nuestro archivo index y vamos a incorporarlos en la parte inferior junto con los otros scripts que hemos estado añadiendo es cámara y fotobiblioteca y de esta manera ya debería de funcionar o ya debería de permitir la captura de la imagen para corroborar que el plugin que incorporamos de cámara es decir el que no aparece aquí y debería está vamos a verificar las propiedades nuevamente córdoba plugin aquí está el plugin de cámara vamos a volver a construir el proyecto para que trate de incluir el plugin este es uno de los problemas que comentaba que en ocasiones al momento de incluirlo no permite o no descarga adecuadamente el plugin entonces vamos a ver las salidas a lo mejor causa algún problema la incorporación de este plugin si causa algún problema siempre está la opción de hacerlo manualmente para que no tengamos que pasar por la construcción de NetBeans vamos a esperar para ver si arroja algún error al momento de crear el proyecto de hacer un build de nuestro proyecto e incorporar los plugins si no marca ningún error entonces debería de aparecer tanto en esta parte como en la carpeta de plugins que tenemos aquí bien como podemos observar no aparece ese plugin entonces vamos a pasar a incorporarlo manualmente debe de haber algún error con alguno de los repositorios porque no está incluyéndolo entonces desde una terminal desde una línea de comandos lo que vamos a hacer es incorporarlo manualmente para llevar a cabo la incorporación de este plugin vamos a trabajar con otro de los comandos de Córdoba el comando es Córdoba plugin add espacio y vamos a para poderlo identificar vamos a abrir nuestro archivo de plugins properties ese que tenemos aquí y aquí dentro debemos encontrar el plugin que queremos incorporar y que si vemos en la en nuestra en nuestra carpeta no lo tenemos solo tenemos el de diálogos y debería también incorporarse el de consola entonces como el de consola ya no lo vamos a necesitar en este punto no va a haber ningún problema pero este de cámara sí entonces vamos a copiar la liga que aparece en este archivo en el plugin de cámara desde el https hasta el .git es importante copiar absolutamente todo esto lo copiamos regresamos a nuestra terminal y pegamos el contenido de esta liga después de córdoba plugin add al momento de dar enter vamos a ver cómo empieza una conexión hacia los repositorios de git y realiza la clonación de este repositorio si vemos nuevamente nuestra carpeta podemos ver aquí por ejemplo ya está córdoba plugin cámara córdoba plugin dialogues y por ejemplo si quieren también incorporar el de plugin web console copiamos también este esta liga y lo incorporamos de igual forma aquí lo instaló tanto para las dos plataformas tanto para android como para ellos vemos la estructura y podemos observar cómo bueno aquí está oculto aquí está córdoba plugin console de esta manera ya tenemos los tres plugins que hasta el momento hemos utilizado bien entonces una vez que se tiene esto recuerdo comento nuevamente como recordatorio en ocasiones estos plugins suelen dar problemas para netbeams entonces si en algún momento ustedes verifican o se dan cuenta que algún plugin que están utilizando no se encuentre incorporado al proyecto la recomendación es que lo hagan todo manualmente desde consola para evitar que surja algún problema bien entonces una vez que se tiene ya esta parte voy a cerrar aquí esta sección vamos a ejecutar nuestra aplicación dentro de nuestro emulador cordobar un android ahora algo importante a indicar lo voy a definir aquí los emuladores en especial los de jane motion permiten el acceso a la cámara web a la webcam de nuestra máquina en la cual estamos trabajando si ustedes tienen una webcam entonces van a poder utilizar la cámara del emulador también mediante android virtual debate se permite la emulación de la cámara entonces para poder habilitarlo únicamente aquí en el emulador en el caso de jane motion tenemos un ícono aquí de webcam podemos habilitarlo y tenemos que pasar este switch de off a on al momento de cambiarlo me va a indicar bueno la cámara frontal y la cámara trasera la cámara frontal puede tener dos modos el dummy webcam o el webcam 0 que es la cámara de la máquina el dummy webcam es únicamente una imagen que se está mostrando en la pantalla y que va de un punto a otro es la imagen de jane motion aquí también podemos ver un preview de cómo se visualiza la cámara del dispositivo por ejemplo la frontal así va a aparecer la cámara o esta va a ser la imagen que mostrará la cámara frontal y también la cámara trasera que en este caso son las mismas de acuerdo entonces una vez habilitada la cámara vamos a proceder a probar la aplicación aquí podemos notar cómo aparece la palomita de la webcam vamos a mi perfil y vemos aquí la imagen del logotipo de Córdoba que está dentro de la carpeta image esta carpeta bueno esta imagen mejor dicho que está dentro de la carpeta va a aparecer temporalmente únicamente mientras se toma la imagen de la cámara si yo doy clic aquí en foto desde cámara podemos ver que no está haciendo no está reaccionando en este caso al botón vamos a verificar nuevamente el código aquí podemos para poder identificar más fácil el problema que se nos muestra podemos imprimir en consola mediante el logcat al momento de imprimir aquí podemos ver algún error me está indicando que la propiedad data url no se encuentra definida entonces vamos a ir aquí por ejemplo a cámara y ver data url cámara ok aquí está el problema es destination type entonces fotobiblioteca también tiene aquí el problema de esa o de más que se tiene incluida ahí vamos a probar de nuevo vamos a mi perfil fotos desde cámara y vemos como ahora si ya lanza la cámara emulada de mi dispositivo el único problema era esta o que se me que se había pasado aquí es destination type y tenía una una o de más bien entonces una vez que tenemos ya la cámara lanzada aquí podemos tenemos dos opciones tomar la imagen o cancelar la foto si yo cancelo la imagen vemos como lanza una alerta que dice error en foto cámara cancel esta es la alerta que nosotros hemos definido aquí error en foto el meshas o el mensaje es cámara cancel es decir el usuario ha cancelado la toma de la imagen vamos de nuevo vamos a tomar la imagen aquí una vez que yo capturo la imagen me aparecen dos opciones aceptar y cancelar si yo presiono nuevamente el botón de cancelar entonces volverá a lanzarse la alerta si yo presiono en el botón de ok vemos como ahora la imagen que antes tenía el logotipo de Córdoba ha cambiado ahora es la imagen que se tomó bien esto es en cuanto a la cámara y obviamente es una cámara emulada entonces ustedes al momento de tomarla si es un dispositivo físico ese tendrá que ver aquí la imagen que hayan capturado la imagen desde biblioteca es muy parecida a la de la cámara al presionar aquí noten como aparece un diálogo el cual me dice bueno puedes seleccionar una imagen o obtener la imagen a través de File Manager que es el administrador de archivos de Android o desde la galería para esto obviamente se requiere tener una imagen descargada yo le voy a decir que sea desde la galería por ejemplo aquí hay una imagen completamente trivial el momento de seleccionarla entonces ahora se muestra en este punto dentro de lo que antes tenía la foto de la cámara y antes se tenía la imagen de Córdoba vuelvo a presionar el de la cámara vuelvo a capturar una imagen la envío y se vuelve a cambiar noten como aquí la imagen la rota y esto es únicamente por el hecho de tratar de acomodar adecuadamente la imagen que se ha tomado desde nuestra cámara bien entonces esto es en cuanto a la captura de imágenes tanto de una cámara o el elemento de la cámara del equipo como desde la biblioteca multimedia del dispositivo vamos a ver ahora el proceso de reproducción de audio dentro de Córdoba la reproducción de audio dentro de Córdoba ofrece bueno Córdoba también ofrece un plugin este plugin es llamado media el cual permite la posibilidad de reproducir y grabar archivos de audio en el dispositivo para usar esta funcionalidad se debe agregar también otro plugin aparte del plugin de media el cual es llamado org.apache.cordoba.media a su vez el plugin de file para tener acceso a los directorios del archivo local es decir los archivos que se encuentran dentro del dispositivo vamos a buscar estos elementos estos plugins Córdoba plugins aquí tenemos el Córdoba media y aparte necesitamos el file api estos son los dos plugins que requerimos entonces vamos a dar clic en ok y vamos a hacer el mismo procedimiento manual de incorporarlos aquí aparecen los dos entonces vamos a copiar primero el de file por ejemplo vamos a ir a nuestra terminal y vamos a ejecutar el comando Córdoba plugin add y el plugin de file que queremos incorporar bien aquí una vez que ya tenemos este plugin por aquí surgió algún warning en cuanto a este plugin pero o algunas anotaciones las cuales vamos a checar más adelante mientras no marque ningún error no hay ningún problema ahora vamos a incorporar el otro plugin que es el de media ya tenemos todos los plugins aquí integrados vamos a verificar que efectivamente se encuentren dentro de nuestra carpeta aquí está plugin file y plugin media bien ya los tenemos podemos cerrar este archivo y vamos a proceder con la creación o la incorporación de la reproducción de audio lo primero que vamos a agregar es en nuestra interfaz una sección un botón para que se pueda reproducir o al momento de que se pinche este inicie la reproducción del audio esto va a ser en la sección de mi perfil hasta este momento tenemos los dos botones para tomar la foto de la cámara y para tomar una foto desde la biblioteca de fotos y vamos a incorporar un nuevo botón podemos tomar uno de los de arriba como referencia cambiando en este caso el ID y el texto que van a mostrar o que se va a mostrar dentro de la interfaz este va a ser mi botón lo único que va a cambiar entonces es su ID y la etiqueta o el texto que se va a mostrar en la etiqueta del mismo botón ahora vamos a crear un nuevo archivo un nuevo JS dentro de la carpeta JS este vamos a darle el nombre de audio aquí lo tenemos y aquí vamos a ingresar toda la funcionalidad para poder reproducir un elemento de audio en este caso un archivo de audio vamos a agregar primero una variable la cual le vamos a dar el nombre de mi audio y vamos a hacer posteriormente referencia a este botón que acabamos de crear vamos a cerrar por aquí este estos archivos que ya no necesitamos o de momento no los requerimos entonces hacemos referencia a este botón audio fab y vamos a invocar al método click vamos a interceptarlo cada vez que suceda este evento entonces se va a realizar una acción ¿cuál va a ser la acción? bueno tenemos que primero preguntar en qué estado se encuentra el audio si primero si mi audio es diferente a null o en este caso existe entonces lo que vamos a hacer es detener el audio que se está reproduciendo en ese momento con la función stop posteriormente pasamos a este a este elemento llamado mi audio a null y vamos a cambiar el título del botón que permite la acción de pausar o iniciar el audio vamos a cambiarlo ya que no tenemos una etiqueta externa únicamente vamos a incorporar el estado en el que se encuentra el audio en ese momento de esta manera es decir si se está reproduciendo si existe si está en modo play entonces lo detenemos pasamos a null nuestra variable y cambiamos el título del botón en dado caso de que no exista la variable mi audio o que sea igual a null entonces tenemos que inicializarla para eso vamos a crearla o para inicializarla tenemos que crear un objeto de tipo media este objeto de tipo media como comentaba al inicio es el que permite ser utilizado gracias al plugin de media y va a permitirme la reproducción de audio lo que podemos hacer en este punto son dos cosas bueno se le debe de pasar como valor al momento de crear la instancia la dirección o la ruta en donde se encuentra localizado el audio como comentaba se pueden hacer de dos maneras aquí vamos a hacerlo de ambas se le va a pasar una dirección en internet para que la reproducción de audio o el audio lo obtenga de manera automática sin que esté en el proyecto y posteriormente vamos a incluir un audio de manera local al proyecto para reproducirlo de igual forma entonces vamos a empezar con el acceso a internet lo único que tenemos que hacer es pasar la dirección que en este caso es http dos puntos diagonal diagonal cordoba punto apache punto org diagonal download downloads diagonal blue set ex punto mp3 esta es la dirección en donde va a ir a obtener nuestro audio para que inicie la reproducción una vez que ya se tiene el audio o creado el objeto mi audio o la variable mi audio lo único que tenemos que hacer es invocar al método play si con stop detenemos el audio con play lo iniciamos y como argumento podemos pasarle un conjunto de parámetros dentro de un arreglo en este caso lo único que vamos a indicarle va a ser el número de ciclos que va a recorrer el audio una vez termine es decir únicamente uno cuando se inicie cuando termine se va a detener únicamente se va a reproducir una vez y de igual manera vamos a cambiar el texto del botón lo mismo que hicimos en el if de arriba ahora vamos a hacerlo en el else y lo único que va a decir es audio favorito stop es decir podemos detener en ese momento nuestro audio ahora lo único que queda por hacer es incorporar el archivo js a nuestro archivo index pasándole el nombre del js que acabamos de crear y posteriormente verificar que dentro de nuestro proyecto nuevamente está el plugin de media aquí lo tenemos este es el encargado y vamos a proceder a probar la aplicación ya tenemos nuestro emulador aquí ejecutándose ir a mi perfil y aquí tenemos el botón de audio favorito si nosotros lo presionamos esperamos un momento y podemos escuchar en este caso la reproducción de un audio el cual está siendo descargado desde internet podemos notar también como el título de nuestro botón cambia en este momento acaba de pasar a audio favorito stop si nosotros damos clic nuevamente el audio se detiene y cambia también el título del botón a audio favorito play si nosotros volvemos a dar clic en el botón una vez que está en modo play el audio vuelve a iniciarse desde un inicio desde el principio ya que hemos pasado nuestra variable a null no hemos guardado el estado en el que se ha quedado bien ahora que pasa si yo no quiero descargar desde internet vamos a detener no quiero descargar desde internet el audio bien pues en este caso lo que podemos hacer es incorporar por ejemplo aquí tengo la misma melodía que estamos reproduciendo desde internet lo único que vamos a hacer es incorporarla a nuestro proyecto en este proyecto que tenemos entonces dentro de la carpeta w podemos crear una subcarpeta o bien incorporarla directamente aquí aunque lo recomendable es crear una nueva por ejemplo una carpeta para datos en bruto aquí almacenarla volvemos a nuestro id y vemos como ahora también aparece en la estructura del id una carpeta llamada raw en la cual bueno podemos localizar el archivo mp3 que acabamos de incorporar lo único que tenemos que hacer para poder reproducir este audio es comentar esta línea ya que no lo vamos a hacer desde internet ahora lo vamos a hacer de manera local vamos a inicializar aún el objeto de tipo media que tenemos aquí pero como argumento ya no se le va a pasar la página html perdón htp que tenemos en la parte superior ahora vamos a indicarle la ruta y esta ruta es cada vez que nosotros instalamos la aplicación todos los recursos se guardan en la carpeta de android assets entonces por eso vamos a poner android guión bajo assets la ruta o la carpeta en la cual tenemos el elemento que es raw y el nombre que es blue set punto mp3 con toda extensión todo el nombre completo del archivo de esta manera nuestro archivo al momento nuestra aplicación al momento de ser instalada va a instalar también o va a almacenar de manera local en el dispositivo el archivo y a través de android assets vamos a poder acceder a el recurso vamos a pasar nuevamente a probar la aplicación de la aplicación de la aplicación sigue apareciendo el botón, si damos clic aquí podemos corroborar que efectivamente sigue reproduciendo el audio pero ahora de manera local también podemos detenerlo, podemos volver a iniciarlo y todo desde el archivo local que hemos incorporado al proyecto ¿cuál es la diferencia entre tenerlo de manera local y de manera remota? bueno, que la aplicación o la principal diferencia es que la aplicación entre más recursos incorporemos, más pesada se va a hacer al momento de ser instalada y obviamente también el archivo final que es el APK o el punto IPA de manera remota se va a hacer más ligera pero se requiere forzosamente una conexión a internet para poder obtener el recurso con el cual estamos trabajando cualquiera de los dos elementos son buenos entonces yo voy a dejar este último así y comentado el primero bien, una vez que tenemos ya esta parte la reproducción de audio vamos a pasar al subtema 9.5 o al punto 9.5 que es el acceso a los contactos del teléfono para poder realizar u obtener la lista de contactos del teléfono debemos incorporar un plugin llamado Contacts el cual nos permite acceder a la base de datos de contactos del dispositivo a través del uso de este plugin bueno, también vamos a poder crear y consultar obviamente los contactos como se ha mencionado anteriormente entonces vamos a incorporarlo también a nuestro proyecto recordemos que lo podemos hacer a través de NetBeans aunque en este punto nos borraría el plugin de notificaciones y alertas que es el que con el que hemos estado batallando un poco ese y nos borrará todos los demás entonces lo que podemos hacer es buscar el plugin de contactos aquí lo tenemos lo pasamos a este punto damos clic en OK abrimos nuestro archivo de configuración aquí está la dirección del repositorio de nuestro contacto y vamos a incorporarlo mediante consola al proyecto recordemos que para poder incorporarlo lo único que hay que hacer es ejecutar el comando Córdoba plugin add y la dirección en la cual se encuentra el plugin de esta manera se va a incorporar o se va a incluir para cada una de las plataformas con la que estemos trabajando por ejemplo en este caso para Android y para iOS bien una vez que se tiene esto ya vamos a poder hacer uso del plugin y de el objeto contactos que es lo primero que vamos a hacer para poder mostrar nuestros contactos bueno únicamente vamos a modificar los recursos o perdón el archivo HTML con el cual estamos trabajando vamos a acoplarlo de tal manera que me permita mostrar una lista esta lista bueno en ella se van a incluir todos estos contactos vamos a ir a la sección de menú principal la que está después de la página de login aquí está menú inicial o menú principal y hasta ahorita únicamente tenemos un botón que es ir a mi perfil vamos a incorporar otro cuya referencia sea una nueva página y el texto va a cambiar ya no va a ser ir a mi perfil ahora va a ser consultar contactos bien ahorita vamos a regresar a asignarle la página a este botón vamos a ir al final de nuestra de nuestra división o antes de poder incorporar los scripts y vamos a crear una nueva página esta nueva página lo podemos hacer copiando una de las bases que tenemos aquí por ejemplo voy a copiar esta esta última o pueden copiar incluso la de menú inicial cualquiera que tenga una división para el header y una división para el UI content entonces pegan esta página aquí y lo que vamos a hacer es eliminar el contenido y vamos a cambiar obviamente el título de la aplicación y el ID digamos que esta va a ser una de las plantillas con la cual nosotros vamos a poder estar trabajando la pueden dejar incluso así únicamente preparada para que posteriormente se siga copiando y nada más modifiquen los elementos necesarios entonces vamos aquí a incorporarle su ID va a ser página contactos como título va a tener lista de contactos y dentro del menú principal lo que vamos a hacer es desplegar como comentaba una lista para poder consultarla lo podemos hacer de manera automática al ingresar a la página pero lo vamos a hacer más adelante de esta manera entonces de momento vamos a incorporar un botón el cual me va a permitir dar la acción de búsqueda vamos a incorporar también su ID de esta manera y para poder mostrar el resultado vamos a crear una división la cual me permita mostrar una lista esta división bueno es la del content aparte de la que tenemos aquí arriba vamos a crear una nueva o vamos a anidar un contenedor o una sección de contenido dentro de nuestra sección de contenido de esta manera entonces tenemos la sección de contenido inicial y la sección de contenido en donde se va a mostrar la lista para crear listas lo único que tenemos que hacer es crear un nuevo elemento de tipo ul y este elemento deberá tener dentro de su propiedad data role el valor de list view ya lo hemos visto en secciones anteriores el ID va a ser lista de contactos lista contactos y por último vamos a incorporar una propiedad muy importante a este a este elemento lista para poder realizar el filtrado de los elementos esto se logra a través del atributo data fighter el cual por default se encuentra en un valor false nosotros al ponerlo en true lo que nos va a permitir hacer es incluir en la cabecera de la lista o en la parte superior un pequeño elemento o un campo de texto el cual el usuario va a poder utilizar para poder filtrar la información que se muestre en el interior de la lista si nosotros tenemos una cantidad de contactos muy grande y no queremos recorrer todos deslizando la lista entonces podemos realizar el filtro aquí en esta parte en la parte interior vamos a incluir todos los resultados van a ser todos los elementos de la lista aquí es en donde se va a mostrar esto es un comentario por lo tanto no va a aparecer en mi lista bien una vez que tenemos ya la parte visual vamos a concentrarnos en el archivo javascript que es el que me va a permitir darle la funcionalidad vamos a la carpeta js y vamos a crear un nuevo archivo lo vamos a nombrar como contactos y este archivo contactos le va a realizar la consulta vamos a primero a manejar el evento click del botón consultar contactos este botón lo que va a hacer es bueno número uno mostrar un diálogo de carga a través del objeto mobile punto y la función loading y posteriormente desplegar los contactos recordemos que los elementos de carga por ejemplo lo tenemos en la sección de diálogos en esta parte aparece como crear un diálogo de carga pueden copiarlo o hacerlo desde cero les va a servir para practicar invocamos a la función loading y el tipo de evento que queremos mostrar que es el show de momento posteriormente lo ocultamos una vez que tenemos o invocamos a show entonces vamos a pasarle los argumentos los cuales me van a definir como va a ser mostrado este diálogo de carga van a poner como título en este caso o como contenido el texto de cargando también va a incluir si el texto va a ser visible vamos a indicarle que sea verdadero que tenga el valor de true el tema que es un elemento una cadena de texto un tema vi y una sección html para poder incorporar código html ahora vamos a crear una nueva variable en la cual me va a permitir almacenar la información en donde el usuario ingrese el filtro esta nueva variable va a tomar como valor el display name es un conjunto de elementos el campo es a buscar una vez que el usuario esté filtrando la información bueno nosotros enviaremos esta cadena para poder obtener los datos en primer lugar bueno la primera vez que se realice la búsqueda el campo es a buscar únicamente va a tener el display name es decir únicamente va a traer los nombres de los contactos y será lo que se muestra en la lista para poder buscar en este caso contactos dentro del dispositivo lo único que debemos hacer es invocar a navigator punto contacts y a través de la función find nosotros tenemos que especificar tres cosas la función de éxito la función de error y los campos a buscar nosotros también podemos poner aquí por ejemplo el número de teléfono para que muestre ambos solamente que en esta ocasión únicamente vamos a mostrar el nombre del contacto entonces enviamos los campos vamos a definir una función de éxito contactos éxito y contactos error para el caso de que al momento de obtener los contactos surja algún imprevisto los marca en color púrpura por lo tanto hay que crear las funciones en la parte de abajo aquí están mis dos funciones para que deje de marcar error al momento de utilizar la función find y en el caso de la función de contactos éxito va a recibir como parámetro un elemento o un arreglo de contactos en este arreglo se tienen toda la información que ya se ha ido a buscar a la base de datos de contacto para poder mostrarla en nuestra interfaz entonces tenemos que crear un ciclo for el cual vaya de cero hasta el total de contactos que se tengan y por cada elemento que nosotros vayamos a obtener vamos a incorporarlo a la lista a esta lista que hemos definido el ID es lista contactos este lo voy a necesitar para poder hacer referencia aquí adentro a esta sección lista y por cada elemento como comentaba vamos a abrir entonces nuestra lista y vamos a crear un nuevo elemento de tipo LI este elemento de tipo LI lo que va a contener es el contacto en la posición que se está marcando en ese momento dentro del ciclo for vamos a obtener el display name que es el valor o el atributo al cual estamos accediendo en este punto y por último cerramos nuestro elemento LI de esta manera bien entonces este ciclo for va a obtener eso otra de las formas o para asegurarnos quizá que los contactos que se estén mostrando o que se estén obteniendo tengan al menos nombre es comparando o preguntando si contactos en la posición de I tiene el objeto display name o la propiedad display name incluida si es así quiere decir que al menos tiene el nombre no importando si no tiene un número telefónico bien entonces una vez que ya obtuvimos y estamos mostrando todo en la lista lo que vamos a hacer ahora es refrescar o hacer un refresh de esta lista para que no importando las veces que se muestren o que se busquen los contactos siempre muestre la información más actualizada y no los vaya agregando uno tras un resultado tras otro esto lo hacemos a través de lista contactos punto list view ya que se trata de una lista e invocando o pasándole la función refresh ahora sí recordemos que en la parte superior tenemos un loading que se está cargando aquí en este punto cuando la lista ya haya hecho su refresh entonces vamos a ocultar nuestro diálogo de carga esto a través de mobile punto loading y pasándole el tipo de acción que queremos que en este caso es el el hate ok aquí no es un paréntesis este paréntesis no va aquí por lo tanto este tampoco y de esa manera terminamos la función de contactos éxito que va a pasar en la función de contactos error como estamos acostumbrados únicamente mostrar una alerta error al cargar contactos al igual que en otras funciones de error también se recibe un mensaje o un error en este caso puede ser mensaje o error no importa el nombre que se le dé y plasmándolo en nuestra alerta de esta manera bien entonces ya que tenemos la funcionalidad de nuestro archivo javascript vamos a pasar a nuestro index en el index lo único que tendremos que hacer por último es incorporar nuestro archivo js que se llama contactos aquí lo tenemos y siempre que vayamos a ejecutar antes una aplicación no hay que olvidar en verificar que los plugins estén instalados por ejemplo aquí vamos a regresar a nuestra carpeta de plugins y aquí tenemos el plugin de contacto una vez que ya nos cercioramos de esto recordemos que previamente hicimos la inclusión de este plugin en nuestro proyecto entonces no deberíamos tener ningún problema entonces si vamos a probar nuestra aplicación aquí en este punto nos habíamos quedado la última vez una vez que se carguen estos contactos vamos a pasar a la sección de obtener la información o cierta información del dispositivo aquí está el botón de consultar contactos este no lo pusimos en el perfil va a ser una acción de las primeras que se tengan al presionar consultar contactos aquí nos faltó nada más hacer referencia a la página recordemos que al poner nuestro botón no hice no indiqué la referencia a la cual debe de ir entonces vamos a volver a ejecutar ya con esta referencia la de página contactos si a ustedes también les falta o si no la han incluido entonces hay que incluirla porque si no no va a funcionar al momento de presionar o dar clic en el botón ahora sí presionamos podemos ver cómo nos manda a la siguiente página tienen las mismas características que las anteriores aquí está el botón de consultar contacto si yo lo presiono podemos ver aquí cómo aparece algunos contactos aquí está cargando o por algún motivo no está ocultando nuestro diálogo de carga de carga perdón vamos a ver qué es lo que está pasando si hay algún problema debe de ser aquí en contactos aquí está el error fue una y demás no es es nada más una y en esta parte ok Volvemos a consultar, presionamos el botón y ahora sí, ya muestra los contactos En este caso únicamente son tres contactos, por lo tanto no tarda mucho tiempo Como vieron anteriormente cuando estaba la ID+, aquí Mostraba un diálogo de carga y se quedaba en el primer elemento Ya que no podía obtener más, entonces únicamente traía o mostraba el primero Que es este, Pedrito López, que lo tenemos como ejemplos Obviamente ustedes si lo ejecuten en un dispositivo físico Entonces mostrará todos sus contactos Aquí hay que tener especial cuidado, el emulador o el dispositivo O el lugar en donde prueben esta aplicación debe de contar con al menos un contacto Si no, va a marcar un error Entonces también podemos filtrar, este es el campo de texto, el Filter Items Que comentaba, el cual se muestra gracias a esta propiedad A la propiedad, ¿dónde está? Aquí está Data Filter en True Entonces podemos filtrar aquí información, por ejemplo De Hernández o Martínez Aquí lo tenemos Si ponemos ma, entonces filtra el de María y el de Martínez Podemos eliminar esta parte, podemos volver a consultar Regresar hacia atrás Y bueno, es la navegación de nuestra lista El siguiente tema en esta parte es La incorporación de obtención de información del dispositivo en el cual estamos trabajando Para eso vamos a requerir también incorporar otro plugin Este plugin, este plugin me va a permitir obtener cierta información siempre del dispositivo Este capítulo o este subtema es 9.6 Acceso a los dispositivos internos del móvil Vamos a empezar con la información específica Para poder obtener la información específica Requerimos del plugin Debase El cual nos va a permitir obtener detalles del hardware y del software Del equipo en el cual se esté ejecutando nuestra aplicación Todo esto de nuevo a través del objeto global Debase Para esto tenemos que incorporar el plugin Como hasta ahora lo hemos hecho Buscamos, primero incorporamos Dentro de las propiedades El plugin de Debase Aquí lo tenemos, Debase API Lo incorporamos al proyecto Aquí aparece la ruta o la dirección en la cual Podemos obtener el plugin Y lo vamos a incorporar a nuestro proyecto Y lo vamos a incorporar a nuestro proyecto actual Bien, es muy sencillo poder incorporar en este caso Información a nuestro proyecto O obtener la información del equipo Y mostrarle nuestro proyecto No requiere de mucho Vamos a empezar como hasta ahora Agregando un nuevo botón A esta página de mi perfil Justo debajo de donde está la de consultar Contactos De la página contactos Vamos a copiarlo También va a cambiar el ID Va a cambiar el título Ahora va a decir En esta parte Que me va a permitir Buscar la información Del dispositivo Bien, ahora sí Este se va a quedar también en blanco Vamos a ir a la parte de abajo Vamos a crear otra página Aquí se me olvidaba Ponerle los comentarios De Inicio Página contactos Para poder Identificarlo Y fin Página contactos Vamos a crear una nueva Que sea Página Info Infodispositivo Y fin Aquí dentro Bueno, vamos a crear La nueva página Como comentado Podemos copiar Estas secciones Ya que van a ser Muy parecidas Todas Lo único que va a cambiar Es el contenido De la misma Dejamos el UI content El principal Y también vamos a eliminar Esta parte Y vamos a cambiar El ID Como comentaba Ahora va a ser Información Dispositivo El ID Y para que no se me olvide En esta ocasión Voy a copiarlo Y pegarlo de una vez En la referencia Del botón Para que no pase Lo mismo Que en el En el ejemplo anterior Que ya no tenía acción Porque no se lo había incorporado Bien Entonces Como cabecera O título de cabecera Va a decir Información Dispositivo Información del dispositivo Y dentro del contenido Lo único que vamos a hacer Es incorporar Un elemento De título De tipo H5 El cual va a decir Únicamente Dispositivo Y una sección DIP Para poder Agregar Información Más adelante Vamos a darle También un ID Y este va a ser Infodispositivo Mucho cuidado Aquí Porque El ID De la división De la página Tiene Como valor Información Dispositivo Y este va a ser Infodispositivo No hay que Hay que procurar Que no Bueno de hecho No se deben de Mezclar los IDs Porque si no Al momento de trabajar En el Javascript Ya no vas a ver A qué lado Hacer referencia Entonces Mejor Infodispositivo Esto es lo único Que vamos a incorporar En nuestro HTML Y nuevamente Vamos a crear Un nuevo archivo JS Este archivo JS Va a tener El nombre De información Dispositivo Al igual que La sección Más adelante Vamos a estar Creando Más De estos archivos Se puede incluir Todo en un solo archivo Pero lo que se busca En este proyecto Al menos El del curso Es que se tengan Bien segmentadas Las funcionalidades De la aplicación Para que Posteriormente Por ejemplo Si quieren repasar Entonces Digan Bueno ¿Cómo obtener Una foto de cámara? Pues me voy Al archivo de cámara .js O cómo obtener Las fotos De la biblioteca O cómo crear Diálogos Etcétera Etcétera Bien Entonces ¿Qué vamos a hacer Primero? Lo primero Es determinar En qué página Nos encontramos Para eso Vamos a hacer Uso De un widget Que vimos En uno de los capítulos Anteriores Y este es el widget De Page Container Accediendo Al document De la aplicación Al objeto Document Vamos a registrar Una función Del Page Container Que se llama Page Container Show Es decir Cada vez que se muestre Una página Esta función Va a ser llamada O este Escucha Se va a invocar O se va a lanzar Recordemos que Toda función De Page Container A excepción De Page Container Create Recibe como Argumento Dos elementos Que es Nuestro Event Y nuestro UI Con la información Del evento Que se lanzó Ahora Una vez que tenemos Esto Vamos a crear Una variable A la cual Vamos a darle El nombre De Página Actual Y esta página Actual Lo que va a hacer Es obtener La información De la página En la que nos Encontramos Actualmente Mediante ToPage Recordemos Accediendo A la variable UI Punto ToPage Punto Prompt Y pasando Como argumento Como valor El ID Que es el valor Que queremos Obtener Vamos a preguntar Si Página Actual Es igual Igual A Información Dispositivo Es decir Esta página Si actualmente Si cada vez Que se muestra Una página Se pregunta Y Se da el caso De que Esta sea La página Que se está Mostrando Entonces Vamos a hacer Algo Nuevamente Recomiendo Que para evitar Errores Al momento De estar Escribiendo Copiamos El ID Y lo peguemos Porque Suele pasar Que A veces Como no es Un ID Con el cual Estamos trabajando Un ID Especial Para Desarrollo De aplicaciones Móviles O de cualquier Tipo Entonces No marca En ocasiones Los errores De que no Encuentra el ID O que el ID No está Registrado Cosas por el estilo Entonces Siempre Es mejor Copiar Y pegar El ID Al menos De inicio Para estar Seguros Que estamos Haciendo Referencia Adecuadamente A ese Elemento Bien Entonces ¿Qué vamos A hacer Si la página Actual Si es Información Dispositivo Vamos a invocar A una función Que le vamos A dar El nombre De Obtiene Información Dispositivo Esta función No está Registrada Todavía Y la vamos A crear En la parte De abajo De este archivo Información Obtiene Información Dispositivo Lo que va a hacer Es precisamente Esa acción Obtener la información A través del Plugin De D-Base ¿Cómo La vamos A obtener? Bueno Para empezar Debemos De definir En dónde Va a ser Plasmada La información Recordemos Que acabamos De incorporar Una división Llamada Infodispositivo La cual Está dentro Del UI Content De la página Información Dispositivo Ese es El lugar En el cual Vamos a estar Trabajando El cual Vamos a incorporar De En esta parte Aquí Se hizo un Build Sin querer Vamos a cerrar Esta parte Ya Bien Esta información Dispositivo Es en donde Se va a incorporar Para poder Incorporarlo Como no queremos Que haya Un rezago De información O que se actualice Para hacer eso Utilizamos El HTML O la función HTML Para incluir Código HTML Lo primero Que vamos a hacer Es indicarle El modelo Del equipo En el cual Se está ejecutando La aplicación Y para eso A través Del plugin De Debase Únicamente Consultando El objeto Model Que tenemos De esta manera Vamos a poder Saber El modelo Del equipo Es decir El tipo De dispositivo La versión La compañía O la marca Del dispositivo Etcétera Vamos a incluir También Por cada Elemento Que mostremos Un pequeño Salto Para que No exista O se pueda Saber Que es Que cosa Una vez Que tenemos El modelo También vamos A mandar Imprimir La versión De Córdoba Que se está Ejecutando En ese momento En el equipo Esto en ocasiones Va a ser muy útil Ya que vamos A necesitar Conocer En qué versión Se está ejecutando De Córdoba Y eso nos puede Dar alguna idea De a lo mejor Algún error Que tengamos Mediante Debase Punto Córdoba Obtenemos Esta información La versión Incorporamos Nuevamente Un salto De línea Y vamos A mostrar Ahora La plataforma La plataforma Se obtiene A través Del mismo Plugin Del mismo Objeto Debase Con el objeto Platform Otro de los elementos Que vamos a necesitar Es el Identificador Único De nuestro Dispositivo Este Es conocido Como UID O doble UID Y lo obtenemos A través Debase 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 Bien, por último, la información o la siguiente información que vamos a plasmar es la de la versión del sistema operativo. Versión OS, vamos a darle el nombre. De igual manera, a través de D-Base, accediendo a Version. Version me va a traer esta información, la versión. Y agrego nuevamente un salto de línea para poder mostrar, en este caso, la información. Bien, lo único que falta aquí en este punto es incorporar el archivo JS. Aquí hace falta también un símbolo de más. Por eso estaba marcando por ahí un error, para poder concatenar cada una de las cadenas que tenemos. Y este último no lleva el más porque es la última cadena. Bien, entonces, como comentaba, vamos a agregar, en este caso, al archivo script a nuestro HTML. Tiene el nombre de información dispositivo JS. Ya tenemos definida la sección. Ya tenemos definido el ID de la página. También tenemos definido ya el botón que va a acceder a ella, junto con su respectivo enlace. También podemos observar el plugin, Córdoba Plugin D-Base. Y vamos a realizar la prueba. Vamos a ingresar a nuestra aplicación. Y bueno, como podemos apreciar aquí, aparece la información del dispositivo. Se trata de un Motorola Moto X. El nivel de API que se está manejando es un API 18. La versión de Córdoba que se está ejecutando en el equipo es de 4.1.1. La plataforma Android, el identificador único es este que se muestra aquí. Y la versión del sistema operativo que va a corresponder con el nivel de API es la 4.3. Bien, ahora, otro de los elementos que nosotros vamos a poder obtener o leer de nuestro dispositivo es el monitoreo o el estado de la batería. Para eso, el plugin de Battery Events que tenemos disponible gracias a Córdoba agrega tres elementos para que nosotros podamos conocer el estado de la batería. Estos elementos también se conocen como eventos. Y bueno, ahorita vamos a ver alguno de ellos. Para poder incorporarlo, como ya es costumbre, vamos a buscar el plugin de Battery Events. Lo vamos a incorporar. Vamos a abrir nuestro archivo. Y a incorporar manualmente nuestro plugin. Bien, entonces, mientras se incorpora, estos tres eventos son Battery Status, Battery Critical y Battery Low. Battery Status es un evento que se lanza cuando el porcentaje de la carga de la batería cambia en al menos un por ciento. Y cuando el dispositivo se conecta y se desconecta. Este es el evento que vamos a trabajar nosotros. Además, existen otros dos. Battery Critical, el cual es un evento que es lanzado cuando el porcentaje de la carga de la batería ha llegado a un umbral crítico. El cual, bueno, en este caso depende de la configuración del dispositivo. Por último, Battery Low es un evento que se lanza cuando el porcentaje de la carga de la batería ha llegado a un umbral de batería baja. Es, digamos que antes de que se lance el evento de Battery Critical, se lanza Battery Low. Bueno, este también depende, Battery Low, depende de la configuración del dispositivo. Bien, una vez que tenemos incorporado nuestro plugin, vamos a trabajar con la interfaz de la aplicación. Para empezar, vamos a incorporar un elemento a nuestro archivo index, este que tenemos aquí. Vamos a agregar otra división, la cual me va a permitir definir o plasmar la información de la batería. De esta manera. También vamos a incorporarle un título. Y esta sección va adentro de la división del contenido. Es decir, justo debajo de Info Dispositivo vamos a tener Info Batería. Bien, entonces una vez, esto es lo único que vamos a agregar a nuestra interfaz. Esto está en la sección de Información Dispositivo, en esta página que vamos a seguir trabajando un poco más. Posteriormente vamos a crear nuestro archivo JS. Va a ser muy parecido, de hecho, al archivo JS de Información del Dispositivo. A este le vamos a poner Información Batería. Bien, ¿qué es lo que vamos a utilizar aquí? Vamos a utilizar este evento de Battery Status Change. Vamos a definir una función. Y vamos a registrar nuestro evento de Battery Status. Vamos a crear una nueva función. Vamos a ver. De esta manera. Esta función de Obtiene Información Batería, vamos a utilizarla y antes de que sigamos definiendo la funcionalidad de On Battery Status Change, vamos a utilizarla dentro del archivo Información Dispositivo. En esta parte recordemos que lo que hacemos es preguntar el valor de la página actual o el ID de la página actual. Si coincide con Información Dispositivo, entonces obtenemos la información del dispositivo y también vamos a obtener la información de la batería. Entonces, de esta manera se llama a Obtiene Información Batería, registramos el evento de Battery Status, el cual va a responder por cada cambio que exista a la función On Battery Status Change. ¿Qué es lo que vamos a hacer en On Battery Status Change? Vamos a buscar el ID del DIP que definimos aquí, Info Batería. Y vamos a modificar su contenido mediante HTML. El único contenido que voy a mostrar es si se encuentra cargando. Para eso, para eso vamos a obtener el valor de una variable que entra a la función On Battery Status Change, que es accesible. Vamos a darle el nombre de Info. Entonces, Info va a traer esta información mediante la función IsPlugin. IsPlugged. De esta manera. Vamos a agregar un salto de línea para que más abajo podamos incorporar el nivel de la batería. Este nivel de batería también lo vamos a obtener de este objeto Info. Y a través de Level vamos a preguntar el porcentaje de carga de nuestra batería. Aquí quizá también valga la pena especificarlo en porcentaje, agregarle el símbolo de porciento para indicar que se trata de una cantidad en porcentajes. Bien, entonces, esto es lo único que tenemos que hacer o la manera en la que vamos a obtener la información. Vamos a verificar que se encuentra la función aquí. Y por último, agregamos a nuestro archivo Index el nuevo script que acabamos de crear, el cual es Información Batería. Ahora sí, verificamos que el plugin se encuentra instalado. Córdoba Plugin Batería Status es este, el que me va a servir. Y procedamos a ejecutar nuestra aplicación para ver los niveles de batería de nuestro emulador. Cabe mencionar en este punto que los dispositivos emulados, tanto Jane Emotion como Android Virtual Debates, permiten jugar con el nivel de carga de un dispositivo o del dispositivo que se está emulando. Este nivel de carga se muestra en la parte superior, por ejemplo aquí. Aquí está el símbolo de batería. En el caso de estos emuladores, va a coincidir siempre con el nivel de carga de la máquina en las cuales se estén ejecutando. Por ejemplo, aquí se tiene el 37%, por lo tanto la batería de aquí también va a tener el 37%. Vamos a ir a Información Dispositivo y aquí, por ejemplo, aparece ya Dispositivo, lo mismo que hace rato, Información de la Batería Cargando False. Es decir, no se encuentra cargando en este momento la máquina o esta computadora que está emulando el dispositivo. Y nivel de carga 37%, noten cómo coincide con el nivel de carga de la máquina. En este momento voy a proceder a conectar la máquina para que cambie el estado de cargando a True. De esta manera vamos a poder observar cómo este evento de Battery Status reacciona a los cambios de la batería. Por ejemplo, aquí ya aparece cómo está cargando la batería y en la información de la batería también se aprecia cómo cargando cambió al contenido de True. Conforme vaya aumentando el porcentaje de aquí, también irá aumentando el porcentaje en nuestra información. Ahora, Genie Motion, bueno, tanto Android Virtual Debates como Genie Motion permiten jugar con este estado de la batería como comentaba, solo que Genie Motion lo hace de manera gráfica. En nuestro emulador, en la parte derecha o izquierda, vamos a poder encontrar este símbolo que es de batería. Si nosotros lo presionamos, podemos observar cómo se encuentra en estado Off. Es decir, el nivel de batería no es configurable desde Genie Motion. Si lo pasamos al estado On, vamos a ver que nos permite jugar con los niveles de batería. Por ejemplo, lo voy a subir a un 80% para que cambie también en esta parte. Noten cómo aquí ya cambió. Si lo vuelvo a regresar a un 42, entonces vuelve a pasar aquí a un estado de 42. Aquí ya cambió, cambia, bueno, tarda un poco para reconocer el evento de Genie Motion, pero sí lo hace. También puedo pasarlo a un estado crítico, solo que aquí hay que tener cuidado, porque si yo lo paso a un estado crítico, a un nivel muy, muy bajo, entonces el dispositivo emulado entra en suspensión, se apaga y guarda las configuraciones. Entonces después puede que no sea posible volver a iniciarlo. Tendríamos que borrarlo y volver a descargarlo. Entonces, cuidado aquí únicamente al momento de manejar los niveles de batería. Voy a apagarlo para que siga trabajando con el nivel o el porcentaje de la máquina. Aquí ya regresó de nuevo a obtener el porcentaje de mi equipo. Bien, entonces una vez que ya hemos visto lo que es batería, información del dispositivo, vamos a pasar ahora a ver el contenido o el tipo de conexión de red con la cual estamos trabajando. Aquí vamos a hacer prácticamente lo mismo que con el estado de la batería. Ya no vamos a necesitar este archivo. En nuestro archivo index buscamos información dispositivo y agregamos una nueva sección. Podemos copiar incluso una de las que ya tenemos. Y ahora ya no va a ser información del dispositivo o información de la batería. Ahora va a ser información de la red. Aquí cambiaremos el ID de nuestro div a inforred. Y es lo único que vamos a cambiar de la interfaz de usuario. Vamos a crear ahora nuestro archivo JS. A este le vamos a dar un nombre descriptivo para lo que vamos a hacer. Información de red. Y vamos a incorporar para este ejemplo una funcionalidad o cierta funcionalidad que me permita obtener la información. Para esto vamos a incorporar también un plugin. Antes de pasar a la funcionalidad vamos a incorporarlo. Este plugin se llama Network Connection. El plugin de Network Connections lo que nos va a permitir, como su nombre lo indica, es obtener información acerca del tipo de conexión de red o celular que se tenga activa en nuestro dispositivo. A través de un objeto muy parecido a los que hemos estado trabajando llamado Navigator.Connection. Aquí lo podemos encontrar, Network Connection. Vamos a incorporarlo a nuestro proyecto. De esta manera. Mira, es muy fácil de utilizar. Tenemos una propiedad llamada Type del objeto Navigator.Connection. El cual comprueba la conexión y el tipo de red que se encuentra activa. Los valores posibles pueden ser un arreglo, los cuales vamos a definir. Y se puede acceder a él mediante una constante llamada Connection. Bien, aquí está ya el plugin incorporado. Vamos a pasar a darle funcionalidad o a obtener la funcionalidad gracias a este plugin. Bien, lo único que vamos a hacer en este caso, ok, aquí, es incorporar este plugin o el objeto Navigator.Connection y obtener el tipo. Para eso vamos a definir una función. Le vamos a dar el nombre de ObtieneInformaciónRed. Y esta función va a hacer algo muy simple. Primero va a crear un arreglo. Le vamos a dar el nombre de tipos conexión. Ya que se va a encargar o va a contener realmente esto. Los diferentes tipos de conexión que tenemos. Entonces vamos a agregar elementos a este arreglo. A través de un objeto llamado Connection. Este objeto llamado Connection tiene diferentes valores o puede tener diferentes valores. Por ejemplo, un valor desconocido. También vamos a poner aquí desconocido. Este va a ser su valor. Algo un poco más entendible para nosotros. Vamos a copiar y a pegar diferentes ocasiones este. Vamos a necesitar 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7. Vamos a poner uno más. El siguiente tipo va a ser de tipo Ethernet. También se puede reconocer este tipo de conexiones. También podemos identificar las conexiones Wi-Fi que son muy importantes. Y prácticamente cualquier dispositivo puede acceder a una red Wi-Fi. Sea tablet o dispositivo móvil. Y no importa de qué plataforma esté utilizando. Celular 2G. Es otro tipo de conexión, ya casi no muy utilizada. Celular 3G. De las más recientes. Cel 4G. Aquí hay un pequeño... Bueno, es conveniente comentar que las redes 4G, aunque sí son reconocidas. Aunque sí pueden reconocerse o pueden ser identificadas. Existen diferentes tipos o magnitudes de redes 4G. Por lo tanto, en ocasiones, la marca como 3G, 104G. O la marca como desconocida, ya que todavía no la tiene contemplada. Entonces, puede ser cualquiera. Incluso esta, el tipo de conexión genérica. Es decir, celular genérica. Vamos a ponerle aquí. Esta también la puede identificar como una red 4GA. Se me olvidó la 4G. Aquí la tenemos. Celular genérica. Y la última va a ser sin conexión. Estos valores son los que puede tomar nuestro type. Nuestro valor type del objeto Navigator.connection. Entonces, una vez que ya tenemos definidos todos estos valores. Todos los posibles valores en los que puede caer. Vamos a crear nuestra variable. Se va a llamar tipo conexión red. Para hacer alusión a lo que vamos a obtener. Y a partir de Navigator. Navigator.connection.type. Es el objeto que nos interesa. Vamos a obtener estos elementos. Lo único que tenemos que hacer aquí. Es mandar a nuestro HTML. El cual tiene una división llamada InfoRed. El contenido. O el valor que se está obteniendo. A través de código HTML. Incorporando en este caso. La cadena tipo de conexión. Y concatenando. La variable tipo conexión red. Que acabamos de obtener. Después de enviarle tipo conexión red. O bueno, para que sea más legible. Vamos a utilizar algunos de los arreglos. Por ejemplo. Tipos conexión. Para que verifique cuál es el tipo de conexión. Lo pueda determinar. Por ejemplo. En mi caso. Va a marcar Wi-Fi. Porque estoy conectado a una red Wi-Fi. En la máquina. Y el emulador. Va a tomar. La conexión que en este caso. Se tiene. Desde el lugar donde se está emulando. Bien. Ahora. Esta función. Obtiene información red. No la hemos llamado en ningún momento. Vamos a incorporarla. A nuestro archivo de información dispositivo. Ya obtuvimos la información del dispositivo. Ya obtuvimos la información de la batería. Ahora vamos a obtener la información de red. Una vez que se tiene esto. Regresamos a nuestro archivo index. Incorporamos nuestro archivo javascript. El cual tiene el nombre de información red. Y procedemos a probar nuestra aplicación. Para verificar que está obteniendo la información de red. Que en ese momento se encuentra en mi equipo. O sea. O sea. O sea. O sea. O sea. O sea. Vamos a obtener la información. Aquí sigue apareciendo el dispositivo. El de la batería. Y ahora ya muestra. Tipo de conexión. Wi-Fi. Y eso es como comentaba. Porque la red que el dispositivo emulado está identificando. Es precisamente la que la máquina en ese momento está ejecutando. Esta información de red. Obviamente va a ser diferente. En el caso de que ustedes lo estén ejecutando en un dispositivo físico. Y si están conectados a una red móvil. Entonces. Cuando es consumiendo datos móviles. Entonces este valor debe cambiar. La siguiente lectura que vamos a realizar. La siguiente lectura de datos. Es la del sensor del acelerómetro. Para eso vamos a requerir también otro plugin. Un plugin más. El cual lo podemos encontrar en la sección de plugins de Córdoba. Este plugin es el plugin de acelerómetro. El cual podemos observar. Es al inicio. Este plugin provee acceso al acelerómetro del dispositivo. Este dispositivo interno. Es un sensor de movimiento. El cual permite la detección de cambios. O deltas. También conocidos como deltas. En movimientos relativos. En la orientación actual del dispositivo. En tres dimensiones. En el eje Z, Y y X. Bien. El acceso al dispositivo interno. Vamos a incorporar nuestro plugin. Como comentaba. El acceso al dispositivo interno. Se hace a través de un objeto. Global. Llamado. Navigator.acelerometer. Este objeto tiene tres métodos disponibles. GetCurrentAceleration. El cual obtiene los valores actuales del acelerómetro. WatchAceleration. El cual obtiene los valores del acelerómetro. En intervalos regulares. Que nosotros podemos definir. Y los devuelve como un parámetro. En una función callback. Y por último. ClearWatch. El cual detiene. La lectura de todos los. De los datos del acelerómetro. Iniciados por el método. WatchAceleration. Nombrado anteriormente. Bien. Ya tenemos nuestro plugin incorporado. Y para esta sección. También. Como es parte de la lectura del dispositivo. Vamos a incorporar aquí mismo. Una nueva sección. La cual va a cambiar. Vamos a crear en el subtítulo. Ahora va a ser. Información del acelerómetro. Y el ID. También va a haberse modificado. Ahora va a ser. Info. Acel. Para. Acortar un poco el nombre. Del ID. Vamos a cerrar este archivo. Y a crear uno nuevo. Con el nombre de información acelerómetro. Este archivo. Es el que va a utilizar este plugin. Vamos a definir nuestra función. La cual le vamos a dar el nombre de. Intervalo lectura. O intervalo éxito únicamente. Y va a recibir el objeto. Acceleration. También vamos a necesitar una función. Que tenga el nombre de. Intervalo error. Y nuestra función principal. La cual le vamos a dar el nombre de. Obtiene información. Acelerómetro. Bien. Entonces. Que vamos a hacer en. Obtiene información acelerómetro. Que es nuestra función inicial. Y la que va a ser invocada. Desde información dispositivo. Vamos a definir. Un conjunto de elementos. Que en esta ocasión. Únicamente va a ser uno. Le vamos a dar el nombre de. Opciones. A esta variable. Y va a contener. Las opciones. Precisamente. Que me van a permitir. Obtener información. Del acelerómetro. La única opción. Que vamos a. Identificar. O que vamos a especificar. Va a ser la frecuencia. Es decir. El tiempo. Total. O el. Cada cuanto tiempo. El acelerómetro. Va a estar. Enviándome. O proporcionándome. Información. De la aceleración. Este tiempo. Se mide en milisegundos. Por lo tanto. 3000 milisegundos. Es decir. Tres segundos. Es una. Es un. Tiempo. Un lapso de tiempo. Considerable. No tan corto. Pero tampoco tan largo. Ahora vamos a definir. El objeto. En el cual. La lectura. Va a recaer. A través. Y esta lectura. Va a. Venir a través. Del objeto. Navigator. Punto. Acelerómetro. Vamos a invocar. En este caso. Uno de sus métodos. Recordemos. Que había comentado. Que eran tres. Get. Current. Acceleration. Watch. Acceleration. Y. Clear. Watch. Vamos a utilizar. Watch. Acceleration. Para poder obtener. La información. Y va a recibir. Tres cosas. La función. Callback. Para poder. Cuando. Sea exitoso. La obtención. De los datos. La función. Callback. Cuando. Ocurra un error. Y la. Y las opciones. Que tenemos. Definidas. En la parte de arriba. Entonces. Lo único. Que hacemos. Es. Llamar a. Intervalos. Éxito. Sin. Los paréntesis. Al final. Intervalos. Error. O. Intervalo. Error. Y. Por último. Las opciones. Estos. Son los tres elementos. Que debe de llevar. Como. Parámetros. El método. Acceleration. Ahora. Que vamos a hacer. Esto es todo. Para obtener la información. Este es el objeto. Que contiene. Toda la información. En intervalo. Éxito. Recae. El objeto. Acceleration. Que. Trambi. Que es el que. Me va a permitir. Obtener también. Los datos. Y lo único. Es modificar. El. ID. De info. Accel. Esta división. Para que pueda. Plasmar. Los datos. Que provengan. Del objeto. Acceleration. A través del. HTML. Como lo hemos venido. Haciendo hasta ahorita. Vamos. A plasmar. Primero. El. Valor. En el eje. X. Y por cada uno de los ejes. También vamos a obtener. Estos datos. 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 Aquí tenemos ya la obtención del eje X, del eje Y y del eje Z Es lo que se va a plasmar Además también podemos plasmar este objeto llamado acceleration También nos permite plasmar el tiempo en el cual se está dando o se está registrando la aceleración Vamos a incorporarlo también aquí Vamos a darle el título de marca de tiempo Y en este caso la marca de tiempo se accede a través del objeto acceleration.timestap Eso sería todo Entonces estos van a ser los cuatro datos que vamos a mostrar En el caso de que surja algún error al momento de leer el registro de aceleración Únicamente vamos a mandar una alerta Y dentro de la función de pagecontainershow de nuestro archivo de información dispositivo Vamos a llamar obtiene información acelerómetro Es esta la función que requerimos Ya se encuentra la división en el HTML para poder plasmar la información Lo único que falta por hacer es incorporar nuestro archivo JavaScript Al igual que hemos estado haciendo con los demás archivos que hemos creado Ahora vamos a probar nuestra aplicación Antes verificar, como recordarán, siempre que incorporemos un nuevo plugin Es recomendable verificar que se haya incorporado En este caso es Córdoba Plugin de Base Motion Es el que me va a permitir interactuar con el acelerómetro Y bien, aquí también algo que vale la pena comentar Es que aunque se esté utilizando un dispositivo emulado Voy a poder tener o voy a poder leer el acelerómetro Sin embargo va a haber uno de los ejes que no me va a ser posible leer Y esto es debido a que como todo es emulado Únicamente se tiene registro para esa información Entonces vamos a ver ahí un pequeño valor cero Aquí lo tenemos Información del acelerómetro Podemos notar como la lectura tarda un poco también Bueno, aquí porque ya había Ya obtiene el valor Ya está obteniendo el valor El elemento o el eje que comentaba El cual no va a registrar de momento Es el eje X Entonces ese es el único valor Los demás van modificando su aceleración Obtienen una aceleración Aunque no se está mostrando debidamente Tiene un valor dado Y la marca de tiempo Aquí Al momento de dar el salto de línea Si no aparece Lo que podemos hacer Es sustituir estos Elementos Por un salto de HTML De esta manera vamos a poder apreciar mejor El contenido de cada una de las lecturas Y verificar cuáles Si se están dando y cuáles no También la marca de tiempo Aquí se muestra Cuando estén ejecutando esto En un dispositivo físico Obviamente si va a marcar O si va a permitir Obtener la información Adecuadamente No va En cualquiera de sus ejes No va a tener problemas De que en alguno no Y en otro sí A menos De que su dispositivo No cuente con un dispositivo físico De acelerómetro Ese sería el único motivo Aquí notamos el retardo Que comentaba Ya Ahora lo tenemos bien Aceleración en X Cero Aceleración en Y Y marca un valor estático Y aceleración en Z De igual manera Marca un valor estático Los dispositivos Como Jane y Motion Permiten Modificar el acelerómetro O tener acceso al acelerómetro Pero únicamente En la versión de paga La versión de prueba No permite hacer Estas modificaciones Como tal En el caso de Android Virtual Debates También se puede A través de la línea de comandos Ir modificando estos valores A través de constantes Y en el dispositivo físico Si se está ejecutando No hay ningún problema Ya que al realizar El movimiento del dispositivo En cualquiera De los ejes X, Y o Z Va a marcar el valor O se va a registrar Y se va a marcar El tiempo En el cual se obtuvo Esa lectura Bien Entonces Para terminar Las secciones de lectura Vamos a hacer uso De un nuevo Elemento O una nueva lectura Mejor dicho Para eso También vamos a requerir Otro plugin Esta va a ser La lectura De la brújula Al igual que el acelerómetro No todos los dispositivos Cuentan con una brújula Por ejemplo En el acelerómetro Algunas tablets No lo tienen No cuentan con un acelerómetro Algunos dispositivos Smartphone De gama baja Tampoco lo tienen Prácticamente cualquier dispositivo IOS Cuenta con un acelerómetro Y una brújula En el caso de Android Algunos no Bien Vamos a probar entonces Este ejemplo Para poder determinar Cuál es su valor El valor de la brújula Para eso Vamos a agregar El nuevo plugin Que comentaba Este es el plugin De Compis Fijaros Lo tenemos aquí Lo pasamos para acá Y es el que me va a permitir Agregar o leer Estos datos Vamos a incorporarlo A nuestro proyecto El plugin Se llama Debase Orientation Ese es el nombre Largo Por así decirlo Del plugin Aquí lo tenemos Y como comentaba No en todos los dispositivos Se permite En este caso La lectura De la brújula Por lo tanto Vamos a probarlo En nuestro dispositivo Emulado Para que vean El error que marca Y vamos a probarlo En un dispositivo físico De igual forma Para ver adecuadamente Los valores Bien Vamos entonces Primero A modificar El índex No va a cambiar mucho También se va a agregar Una sección especial Para la lectura De la brújula Podemos copiar Alguna de las anteriores Información De la brújula Y vamos a darle Como ID En este caso Info A un nombre Que no sea Muy Muy largo Porque es bueno Brújula Porque si no No se va A reconocer Posteriormente Bien Vamos a crear Nuestro archivo JS Para agregar La funcionalidad Y en este caso La información Me va a permitir O bueno Voy a poder leerla A través de este plugin El cual provee El acceso A el dispositivo Brújula De nuestro equipo Y este Este dispositivo Interno Es un sensor El cual permite La detección De la dirección En la cual Se encuentra Apuntando En ese momento El dispositivo Típicamente Desde la parte Superior Del dispositivo Ahí es en donde Se va a encontrar Se va a encontrar Digamos que La aguja De esta brújula Y la dirección Se mide En grados De 0 A 359.99 Donde el 0 Absoluto Es el norte Bien El acceso Al dispositivo Interno Se hace a través De un objeto Global Parecido A los anteriores Navigator.com Este objeto Tiene tres métodos GetCurringHaden El cual permite La obtención De la dirección Actual De la brújula WatchHaden El cual Obtiene la dirección Del dispositivo En intervalos Regulares Y devuelve Como parámetros El elemento En una función Callback Y ClarkWatch El cual Detiene la lectura De los datos De la brújula Iniciados Por el método WatchHaden Entonces Una vez que ya Tenemos Esta información Presente Vamos a Empezar A incorporar La funcionalidad A nuestro archivo Vamos a crear La función Inicial La cual Le vamos a dar El nombre Obtiene Información Brújula Y Al igual Que las otras Vamos a crear Funciones Callbacks Para éxito Y para error Muy parecidas A las que Hemos estado Trabajando Bien Iniciemos Entonces Con Obtiene Información Brújula Esta función Al igual Que En el caso Del acelerómetro Debe definir Una serie De opciones Que en este caso Únicamente va a ser La propiedad Frequency La cual Va a especificar El intervalo De lectura En que se leerá La información De En nuestro caso La brújula Para cada una De las anteriores Bueno Para cada una De las siguientes Ahí se va a especificar Cómo va a ser Esta lectura Y cómo va a ser Plasmada Entonces Vamos a Indicar la frecuencia 3000 milisegundos Nuevamente Esto se da En milisegundos 3000 Es un tiempo Pues bueno De lectura Es un tiempo Normal O regular El ID De la lectura Lectura Brújula Porque tenemos También la El acelerómetro Va a tener Esta información A través del objeto Navigator Punto Compass Punto Watch Haring El cual Como comentaba Anteriormente Es la función Que me va a permitir Obtener la dirección Del dispositivo En los intervalos Que hayamos definido En la parte de arriba Y bueno Esto va a devolverlo Dentro De un objeto De un parámetro De un valor Que definiremos Aquí En esta función De intervalo Brújula Éxito Vamos a agregar Las tres funciones O las dos funciones Que van a responder Las dos callbacks Y las opciones Intervalo Brújula Éxito Intervalo Brújula Error Y por último Las opciones Aquí las tenemos Una vez que Hemos indicado Esto Como tenemos Otras opciones También vamos a definir Por ejemplo aquí Opciones Brújula Para que sepamos De qué opciones Estamos hablando En algún momento De esta manera Y ahora sí Intervalo Brújula Éxito Que es nuestra función Callback Para cuando se hayan Realizado las lecturas Va a recibir La información A través de una variable Llamada Heading Esta variable O este objeto Me va a permitir Obtener la información De la dirección Recordemos Expresada En grados Entonces Vamos a ir aquí A nuestro HTML Obtener el ID En el cual Se plasmará La información Vamos a indicar La dirección Que en este caso Es del objeto Heading Punto Magnetic Heading A través de esta función O este método Vamos a poder Obtener Esa información Como comentaba Se obtiene A partir de grados Por lo tanto Podemos indicar Aquí El símbolo De grados Es el más parecido Para indicar Que es en grados La información Que nos está devolviendo Este objeto Heading Por último El de Intervalo Brújula Error También Recibe Un mensaje Para saber Cuál es el error Que se tiene Y lo único Que tenemos que hacer Es Mandarlo A pantalla Mediante nuestra Función Alert Y vamos a indicar Cuál es este error Para tener en mente Un poco más De lo que se trata Bien Ya tenemos Nuestras funciones Vamos a incorporar Obtiene información Brújula A Nuestra función PageContainerShow Al evento PageContainerShow Y A registrar Nuestro archivo JavaScript En la parte inferior Del body De nuestro archivo Index.html Aquí está Como podemos notar Ya son bastantes Los archivos JS Que vamos teniendo Esto Me permite Segmentar Adecuadamente La funcionalidad De mi aplicación Bien Vamos a probarlo Nuevamente Como comentaba Primero en el dispositivo Emulado Esto para poder Verificar el error Que marca Ya que Este sistema Este dispositivo Emulado No cuenta Con una brújula Por lo tanto Va a caer En la función Callback De intervalo Brújula Error Cabe destacar También Que hacer uso Frecuente De estos dispositivos De lectura Bueno Causan que Se consuman recursos Como lo son Batería Procesador Y en el caso De un elemento Que vamos a ver Más adelante También datos Móviles Entonces Aquí vamos a obtenerlo Pasa el tiempo Del acelerómetro Se obtienen Los datos Del acelerómetro Y me dice Error a leer Brújula Y me manda Un objeto Llamado Object Bueno Lo identifica Como Object Pero es El mensaje Que hemos mandado En esta parte Este message El cual contiene Toda la información Realmente El mensaje Es que no se encontró La brújula Entonces Lo podemos Determinar de esa manera Vemos el acelerómetro Vemos Que la brújula Aparece en blanco Y podemos notar Como Cada 3 segundos Está apareciendo Esta alerta Esto es porque Cada 3 segundos O cada 3 mil milisegundos Como lo marcamos En la frecuencia Se está tratando De obtener la información Y obviamente Si no se obtiene No se tiene el dispositivo Jamás va a poder obtenerla Para detenerlo Lo único que tenemos que hacer Es cerrar la aplicación De esta manera Y las alertas Dejarán de enviarse Bien Pasemos entonces A la ejecución De nuestra aplicación En un dispositivo Físico Para que se pueda ver Cómo funciona Y cuál es la dirección Que marca Con esto Estamos terminando De hablar De el subtema 9.6 Que es acceso A los dispositivos Internos Del equipo Vamos a pasar ahora Al subtema 9.7 Del capítulo 9 El cual Habla De los plugins De terceros Para Córdoba Los plugins Vistos Hasta ahorita Los que hemos Incorporado Nosotros A nuestro proyecto A través Del archivo Córdoba Plugins A través De las propiedades O bien A través De la terminal Como Hemos visto Hasta ahorita A través De Mediante Del comando Córdoba Plugin Add Bueno Son algunos De los plugins Que están considerados Como los plugins Del núcleo De Córdoba Todos están Descritos En la documentación Oficial De Córdoba Por lo tanto Se pueden consultar En su página Cuando se agrega Al proyecto Con el asistente De NetBeans Como hemos visto Se modifica También el archivo Córdoba Plugins Este que tenemos Aquí Cada vez que nosotros Incorporamos Un nuevo plugin Aparece Enlistado En este archivo Este archivo Está Bueno Como muestra Toda la lista De los proyectos Sin embargo El desarrollo De Córdoba De Fonga Córdoba No está limitado Únicamente A los plugins Del núcleo Es decir Los que hemos visto Hasta ahorita Más otros Que aún no hemos Visto Córdoba Tiene ciertos Plugins Muchísimos más De terceros Los cuales Gracias a una Comunidad global De desarrolladores También Están dispuestos Para usarlos En nuestros proyectos Podemos buscar Entre Todos estos plugins Utilizando Una página Llamada Plugins Register Vamos a abrir Por ejemplo Aquí una nueva Ventana De navegador En la cual Nosotros vamos A poder Ver Algunos de estos Plugins Aquí la tenemos La página es http Dos puntos Diagonal Diagonal Plugin Punto Córdoba Punto I O Diagonal En esta página Como comentaba Ok Aquí marca un error Es Plugins Córdoba Punto I Ya que En esta página Como comentaba Vamos a poder Buscar Muchos más Plugins Aquí lo único Que tenemos Que hacer Por ejemplo Aquí dices Origin 678 Plugins La cantidad De plugins Que tenemos Tenemos una lista De Los plugins Más reconocidos O los más usados También podemos Hacer un filtro Por plataformas Por ejemplo Vamos a filtrar Por Android Al momento De buscar Podemos Buscar Por ejemplo El de Notificaciones Vamos a ver Si lo identifica Aquí Noten Como Va cambiando Por ejemplo Estos todos Los que tienen Que ver Con notificaciones Nosotros podemos Filtrarlos A través Del cuadro De texto Que se encuentra Aquí arriba Y podemos Seleccionar Algunas De las Plataformas Bien Nosotros Vamos a hacer Uso En esta ocasión De un plugin Llamado Local Notification Vamos a ver Si lo encuentra Aquí lo tenemos Vamos a quitar Le que le quite Vamos a decir Le que no ponga Filtros Este plugin De local Notification Vamos a Incorporarlo En nuestro Proyecto Aparecer Aquí No está Mostrando El que Nosotros Necesitamos ¿Vamos? Bien, no importa, no es necesario buscarlo de esta manera, ya tenemos nosotros la referencia de este plugin, sin embargo, bueno, en ocasiones no suele filtrar adecuadamente lo que estamos buscando. El plugin, como comentaba, se llama Local Notifications. Aquí, como podemos ver, no está realizando el filtro adecuado. También podemos buscarlo por nombre largo, quizás sí, sí lo identifique. No, al parecer tampoco lo está, tampoco lo está identificando. Bien, debe de haber por ahí algún problema con los plugins. Bien, entonces, esta es la página que vamos a estar utilizando constantemente cuando los plugins no se encuentren dentro del núcleo. Entonces, para los siguientes ejemplos vamos a utilizar en algunas ocasiones esta página para poder localizar los plugins que no nos proporciona, en este caso, Córdoba. ¿Cómo vamos a incorporarlo? Bueno, es demasiado sencillo realmente. La primera opción es copiar, por ejemplo, cuando abrimos uno de estos plugins, de esta manera. Se nos va a mostrar a detalle la información del plugin, la manera de instalarlo, a través de los comandos, a través del repositorio. Por ejemplo, un pequeño ejemplo, algunos de las apps que se tienen, parámetros, toda esta información, todos los plugins traen esta información para poder utilizarlo. Por ejemplo, este es para notificaciones Push, perdón, dentro de Android. Entonces, tiene bastante funcionalidad. Como comentaba, lo único que hay que hacer es incorporar o copiar el nombre del plugin, este, por ejemplo, ponga Plugin Push, dentro de nuestro archivo de configuración de plugins, de esta manera. Agregar un signo de igual y posteriormente copiar la dirección, la URL de donde se encuentra nuestro plugin, de esta forma. Si se dan cuenta, es muy, muy parecida a cómo estamos trabajando o cómo hemos venido utilizándolas anteriormente. La otra es también a través de la línea de comandos, mediante Córdoba, Plugin Add y la dirección URL donde se encuentra el plugin. Por ejemplo, nosotros, el plugin que vamos a necesitar instalar, en este caso, para continuar con el ejemplo. De notificaciones del capítulo 9.8, para poder presentar notificaciones, es este. Vamos a abrir aquí nuestra página. Este es el plugin, Córdoba Plugin Local Notification. Vamos a incorporarlo a nuestro proyecto de esta manera, ya que no estamos haciendo uso de nuestro archivo de configuración de plugins. Entonces, cualquiera de las dos es completamente válida. Bien, empecemos a hablar un poco sobre la presentación de notificaciones, mientras termina de instalarse. Aquí lanzó un warning, no hay ningún problema. Manda el mensaje de gracias por instalarlo. Bien, entonces, ahora sí. Vamos a utilizar, o vamos a utilizar este, utilizaremos este plugin, el cual no se considera uno de los del núcleo. Y por eso lo estamos buscando externamente. Y nos va a permitir lanzar notificaciones en la barra de estado de los dispositivos. De acuerdo al Readme de este plugin, las plataformas soportadas, en este caso, a la fecha, al momento de consultarlo, las plataformas que permiten incorporar este plugin y utilizarlo son IOS, incluido iOS 8, la versión 9, ahorita se encuentra actualmente recién lanzada, por lo tanto, no se encuentra soportada. Android, el SDK, mayor o igual a 7, Windows 8.1 y Windows Phone 8.1. Estas son las plataformas que soporta nuestro plugin. Vamos, una vez que ya hemos incorporado este plugin a nuestro proyecto, aquí no lo vamos a ver, podemos ir a nuestra carpeta de plugins, que tenemos aquí, aquí lo tenemos, Notification. Y aparte, incorpora este, User Notification Settings. Una vez que ya lo tenemos, entonces, ahora sí vamos a trabajar con nuestro archivo. En primer lugar, lo que vamos a hacer es definir un nuevo elemento en el cual vamos a estar trabajando. En este caso, lo que voy a hacer es lanzar un pequeño, o poner un pequeño botón que me permita lanzar nuestra notificación. Esto va a ser dentro del index.html y dentro de la sección de menú inicial. Esta que tenemos aquí, que hasta ahora tiene un botón de ir a mi perfil, consultar contactos e información dispositivo. Aquí vamos a agregar un nuevo botón y este nuevo botón va a redirigirse a una nueva página. Vamos a darle el nombre de una vez, Notificación Local, ya para tenerla definida, su ID. Y vamos a cambiar también el título del botón a Enviar Notificación. O Notificación Local, mejor, porque vamos a ir a una página. Bien, ahora en la parte inferior vamos a crear otra página, parecida a las de aquí arriba. Podemos tomar como molde alguna de ellas. crear esta nueva página, quitar únicamente el contenido de la división main o Y-Content. Vamos a cambiar obviamente también el título y el ID. Recordemos que el ID es lo que vamos a dar en la parte superior, Notificación Local, por lo tanto, es importante que coincida. Aquí lo tenemos. Aquí inicia nuestra página de notificación local. Y aquí finaliza. Bien, una vez que tenemos esto, vamos a darle el título entonces. Y vamos a agregar un pequeño contenido. Este va a ser únicamente dos botones. Bueno, más una sección de encabezado, un H2, para poner un texto. Esta sección que acabo de agregar, como su nombre lo indica, Verificar permisos, solo para iOS 8, va a incluir en la parte inferior un botón, el cual me va a permitir verificar si en el dispositivo, en el caso de que se esté ejecutando en un dispositivo iOS, se tiene los permisos necesarios para lanzar las notificaciones. Este va a ser su ID. Como comentaba, únicamente va a ser para el sistema operativo iOS. Para Android no va a funcionar, o bueno, sí va a funcionar, pero siempre va a marcar un valor en True. Por lo tanto, en Android siempre se va a tener la posibilidad de lanzar las notificaciones. En iOS, cuando no se pueda lanzar, se tendrá que ir a las configuraciones del equipo y permitir que la aplicación pueda lanzar las notificaciones. Ahora, vamos a crear el botón, ahora sí que va a lanzar esta notificación. También va a ser un UI button. Le vamos a dar un ID de lanza notificación. Y este va a ser su título. Esto es todo lo que vamos a incorporar a nuestro archivo index.html. Lo que sigue es crear nuestro archivo JS, el cual permita e incluir la funcionalidad del plugin. Vamos a darle el nombre de notificación. Notificación local a este archivo JS. Y lo que vamos a hacer únicamente es acceder al plugin. Primero, vamos a verificar los permisos para iOS. Obviamente, ha sido de referencia a nuestro botón y a su evento click. Vamos a definir una función la cual me permite realizar la verificación. ¿Cómo vamos a verificarlo? Con un método llamado haspermission, el cual se encuentra incorporado en el plugin de notification.local. Como este plugin no está siendo incorporado de la misma forma que los anteriores, debemos especificar adecuadamente que se trata de un plugin externo. Esto se hace a través de cordoba.plugins. Y el nombre del plugin al cual hacemos referencia, que es notification.local. Punto y el nombre de la función a la cual hacemos referencia, que es haspermission. Este método va a recibir una pequeña función callback, la cual recibe también como parámetro un objeto el cual contiene el valor si es que se tienen los permisos o no. Únicamente dice, es un valor booleano, es un boolean, que dice true o false. Por lo tanto, vamos a lanzar una alerta indicando si existen los permisos. De esta manera, preguntando ¿Hay permisos? Y si nos devuelve un true, entonces quiere decir que vamos a poder lanzar nuestra notificación en IOS. Si no, hay que ir a las configuraciones. Una vez que se tiene esto, ahora vamos a agregar ya la funcionalidad de nuestro botón de lanza notificación. Este también va a responder a su evento click de la misma manera que el anterior. y lo que vamos a hacer aquí en este lanza notificación es utilizar nuevamente este plugin. Entonces, pueden copiarlo o pueden escribirlo. y para esto vamos a utilizar el método esherp el cual va a recibir en este caso como argumento una serie de elementos o un arreglo de parámetros para definir la información que va a lanzar la notificación. Vamos a hacer una notificación muy simple utilizando los argumentos obligatorios que en este caso es el ID el cual me va a permitir identificar de manera única la notificación y posteriormente el texto que va a mostrar mi notificación a través del atributo text. este va a ser el texto de mi notificación es muy sencillo realmente enviar las notificaciones al sistema ahora una vez que ya tenemos verificada o creada perdón esta funcionalidad que ya podemos también verificar los permisos entonces vamos a incorporar a nuestra al pie de nuestro body nuestro archivo de notificación local de esta manera y ahora sí vamos a poder probar la aplicación vamos aquí a nuestro nuestro terminal vamos a ejecutar la aplicación y ver que se está lanzando la notificación ya verificamos que el plugin los plugins o el plugin esté incorporado bien aquí está marcando algún error vamos a verificar cuál es este error por el cual no se puede lanzar la aplicación lo primero que vamos a hacer es verificar que se encuentre el plugin adecuadamente tiene contenido ambos plugins entonces vamos a ver el log de la terminal el cual me va a permitir saber un poco más bien aquí me está indicando que no se pudo crear la notificación al momento de iniciarla por lo tanto puede ser que sea la versión del sistema operativo hay que en ocasiones ciertos plugins requieren un soporte una biblioteca de soporte y es lo que vamos a incluir en nuestro proyecto una biblioteca de soporte vamos a incluirla a través de un plugin también al igual que los anteriores mediante Córdoba plugin ad y en esta ocasión vamos a verificar o vamos a incluir este plugin de la página http s dos puntos diagonal github punto com diagonal mobile chromecast chromeapps perdón diagonal Córdoba plugin android support b4 este es el plugin me va a permitir agregarle compatibilidad lo único que hay que hacer es copiar esta url pegarla e incorporarle al final el punto git para que pueda descargarlo vamos a incorporarlo a nuestro proyecto aquí ya está clonando este plugin que necesitamos y ahora sí una vez que lo tenemos vamos a intentar probar nuevamente nuestra aplicación para verificar que sea ese el error ya que bueno se suscitó al momento de crearlo de incorporar el plugin este error se puede deber al nivel de API que se está utilizando bueno al momento aquí podemos ver como ya se ejecutó adecuadamente ya no marcó el mismo error vamos a probar ahora sí era cuestión de ese plugin de soporte bien notificación local podemos ver cómo nos envía esta nueva página vamos a verificar los permisos en Android únicamente para corroborar lo que les comenté que siempre va a lanzar la alerta con un valor de true bien aquí no está lanzando las notificaciones vamos a verificar en nuestro código que todo esté bien escrito Córdoba Plugins Notification Local OK aquí le falta una S es Has Permission ese debe ser el problema por el cual no está lanzando o no está verificando los permisos vamos a volver a ejecutar si tratamos de lanzar ahorita la notificación lo más seguro es que si lo permita entonces en el caso de IOS no funcionaría por ese pequeño error que se tenía de la S vamos nuevamente notificación local verificar permisos y ahora sí lanza la alerta y me indica hay permisos true en el caso de Android siempre lo va a lanzar no es necesario verificar los permisos antes de lanzar la notificación si damos clic aquí por ejemplo podemos ver como en la parte superior me dice esta es una notificación de Fonga aquí se muestra este es el la estructura más básica de una notificación sin embargo si nosotros verificamos la documentación de nuestro plugin este no este vamos a ver que existen más argumentos o más configuraciones que le podemos dar por ejemplo aquí este tiene el ID que nosotros le hemos dado el texto podemos incluir también un título podemos indicar la fecha el tiempo una URL para el sonido un ícono especial y información de o datos que podemos incluir también entonces todo esto podemos incluir en nuestra notificación local esta notificación nosotros lo hicimos de manera muy simple al momento de presionarla podemos ver como desaparece de la parte superior ya que no tiene ninguna acción definida en el caso de iOS vamos a probar también nuestra aplicación aquí tenemos ya la aplicación ejecutada en Nextcode también por aquí ya tenemos nuestro simulador del iPhone 6 lo único que vamos a hacer es ejecutar la misma en este paso es importante quizá me lo he saltado pero para poder ejecutarla una vez hechos los cambios debemos ejecutar el comando build cordoba build y la plataforma que en este caso es iOS posteriormente abrir nuestro Xcode del proyecto y correr la aplicación en el simulador deseado recordemos en este punto que bueno el plugin de notificaciones está disponible a partir de la versión 8 o inferior mejor dicho es únicamente compatible con las versiones 8 o inferior aquí lo tenemos de iOS este simulador es la versión 9 por lo tanto va a causar por aquí un error que ahorita vamos a verificar no es más por no es tanto por la plataforma sino por el hecho de que es un simulador por eso va a causar el error aquí podemos notar como los simuladores de iOS a diferencia de los de Android van a permitir mostrar los campos y el teclado flotante dependiendo el número de input text o text input que hayamos definido no puedo hacerlo mediante el teclado le doy clic en login y me dice datos completos acceder noten aquí la diferencia de las interfaces son bastante radicales por ejemplo aquí notificación local al momento de realizar la verificación de los permisos me lanza index html que es la página en la cual está enviando hay permisos true damos clic en ok y al momento de que lo lanzamos causa una excepción y esto es únicamente debido a que en iOS esta parte en la sección de configuraciones no se tiene la opción de administrar las notificaciones como tal entonces marca por aquí un error de versión del sistema operativo y estas notificaciones aunque si están habilitadas marca o sea es como si como si no lo estuvieran realmente entonces es únicamente por la versión esta parte iOS 9 como podemos percatarnos en la parte superior del simulador sin embargo si ustedes tienen un equipo con una versión 8 pueden probarla un dispositivo un iPhone o un iPad y aquí algo también importante esta sección de notificaciones únicamente va a aparecer cuando ustedes traten de lanzar por primera vez la notificación entonces si en settings no aparece la sección de permisos o de habilitar notificaciones para la aplicación tienen que tratar de ejecutar por primera vez la notificación para que pueda mostrarse bien esto únicamente para ejemplificar lo de notificaciones en iOS ya que también se está tocando por ahí ese tema vamos a cerrar esta parte y vamos a pasar ahora al sub tema de vibración la vibración de nuestros dispositivos se puede o sea se lleva a cabo a través de un plugin este plugin si vamos a poder encontrarlo o localizarlo dentro de Córdoba es uno de los plugins del núcleo de Córdoba y se llama precisamente vibration vamos aquí a propiedades y aquí lo tenemos vamos a incorporarlo a nuestro proyecto para poder hacer uso de él en una de nuestras aplicaciones bueno en esta aplicación y en uno de los ejemplos de hecho va a ser complemento de la funcionalidad que le acabamos de dar que es la de notificación actualmente al momento de lanzar esta notificación no vibra el dispositivo también en este caso va a ser un poquito difícil probar nuestro plugin si no lo hacen ustedes ya que de alguna manera yo no puedo demostrarles que realmente el dispositivo está vibrando lo vamos a hacer en el emulador únicamente para corroborar que la aplicación sigue funcionando y ustedes en un dispositivo físico y esto es muy importante deberán ejecutar la aplicación y probar que realmente vibra ¿cómo vamos a hacer que nuestro dispositivo vibre? es muy sencillo lo único que vamos a necesitar es un nuevo script vamos a ponerle vibración y aquí vamos a crear una pequeña función que haga uso de este plugin como es costumbre vamos a necesitar invocar al objeto navigator ya que si pertenece al núcleo de Córdoba y utilizar la función vibrate o el método vibrate aquí lo que se le tiene que indicar como parámetro a vibrate es la cantidad de tiempo en milisegundos que el dispositivo va a vibrar entonces vamos a darle por ejemplo mil milisegundos y esto es todo lo que tenemos que hacer para poder hacer que un dispositivo vibre lo que a continuación sigue es abrir el archivo de notificación local este que tenemos aquí y agregar después de que se lanza la notificación la función vibración dispositivo es decir primero se lanzará la notificación y posteriormente realizará la vibración como comentaba este ejemplo va a ser un poquito difícil de verificar que realmente funciona porque es muy difícil probar que un dispositivo vibra mediante el video únicamente voy a ejecutarlo para verificar que sigue lanzando la notificación y que por lo tanto realiza la vibración si hubiese algún error al momento de cargar el plugin o al momento de la sintaxis entonces simplemente esa sección no se ejecutaría vamos a probar rápidamente esta parte aquí lo tenemos notificación local verificamos dice que true lanzar notificación y en la parte superior realiza sigue lanzando la notificación les comento entonces esta parte si se tiene que probar en un dispositivo real si es que queremos verificar adecuadamente que se está invocando al evento de vibración de nuestro equipo bien con esto vamos a finalizar el subtema 9.8 que hace referencia a notificaciones y vamos a pasar al tema al subtema 9.9 del capítulo 9 el cual contempla el uso de servicios web web service res y el parseo de archivos en json vamos a iniciar esta parte primero definiendo cómo es que vamos a utilizar esta información ya sabemos que jQuery Mobile está basado y necesita de la biblioteca jQuery eso se ha mencionado constantemente a lo largo de este curso usaremos una función de jQuery por lo tanto no vamos a requerir de un plugin extra la cual me va a permitir solicitar o intercambiar datos con un servidor sin la necesidad de recargar o actualizar el documento HTML que en este caso es este con el cual estamos trabajando ese archivo por completo es decir no lo vamos a tener que actualizar realizando una técnica o utilizando algo conocido como Ajax jQuery dispone de muchas funciones para diferentes necesidades aplicables a esta técnica de Ajax una de estas funciones es una conocida como GetJSON la cual carga todos los datos codificados en formato JSON desde un servidor usando una petición HTTP GET bien entonces las peticiones y el consumo de datos por internet en este caso requieren el uso de un plugin llamado Córdoba Plugin Wildlist este plugin como comentaba nosotros no vamos a necesitar definirlo si abrimos el archivo de configuraciones podemos ver de plugins el archivo de configuraciones de plugins vamos a ver que inicia con el plugin de consola y termina con el de vibración estos son los plugins que nosotros hemos incorporado a nuestro proyecto desde las propiedades sin embargo si vamos a la carpeta de nuestro proyecto aquí y buscamos entre todos ellos vamos a encontrar casi por lo regular al inicio un archivo con este nombre una carpeta perdón con este nombre que es Córdoba Plugin Wildlist este plugin es el que me va a permitir realizar la funcionalidad de peticiones y consumo de datos por internet nosotros no lo incorporamos se incorpora de manera automática a los proyectos por eso comentaba que no vamos a necesitar incorporar para esta funcionalidad este plugin de Córdoba Plugin Wildlist controla el acceso a dominios externos sobre las cuales las aplicaciones no tienen el control la política de seguridad cuando no se tiene este plugin por default es bloquear el acceso a cualquier dominio es decir si nosotros borramos este plugin lo único que vamos a provocar es que el acceso o cuando se realice la solicitud quede bloqueada si queremos que nuestra aplicación tenga acceso a algún dominio en específico se debe formular esta lista blanca o Wildlist de ahí el nombre de todos los dominios por eso también es muy importante tenerla en cuenta que sin esta carpeta o sin este plugin nosotros no podríamos descargar ninguno de estos plugins que se encuentran aquí bien en esta lista Wildlist se realiza se va realizando se va creando conforme a las especificaciones del widget access de la W3C el cual establece que se debe agregar un elemento access dentro del archivo de configuración para cada dominio al cual se requiera tener acceso desde nuestra aplicación esto nosotros no lo hacemos se hace automáticamente bien una vez explicado como está el funcionamiento de este plugin y como es que se tiene el acceso a internet o a un dominio desde nuestra aplicación vamos a realizar la petición de un web service para iniciar vamos a comentar que como recordamos nuestra aplicación en este punto si recordamos o pasamos hacia atrás vemos que el login de usuario es únicamente un formulario el cual permite el acceso a números y un password esto de momento es simplemente superficial es decir es a lo mismo si yo pongo un 1 que si pongo un número del 1 al 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 entonces lo que vamos a hacer a continuación es crear o invocar un web service que ya se encuentra alojado en uno de los servidores de OVNU para que podamos tener acceso a nuestra aplicación pero ya ingresando un usuario y una contraseña válidos ¿cómo vamos a hacer esto? como ya tenemos la interfaz realmente el index no vamos a modificarlo lo que vamos a hacer es incorporar un nuevo archivo JavaScript el cual va a tener esta funcionalidad de consumir un web service vamos a darle el nombre de servicio web aquí lo tenemos entonces vamos a definir primero esta función la cual me va a permitir consultar nuestro servicio web aquí vamos a pasarle como parámetros dos cosas las cuales están especificadas dentro del formulario la primera es el teléfono y el segundo es el password en algún momento de nuestra aplicación nosotros vamos a invocar esta función y le vamos a pasar estos dos parámetros este paso todavía no lo hacemos vamos a crear una variable a la cual le vamos a poner urlws y esta va a tener el valor de nuestra dirección url en la cual vamos a consultar el web service esta va a ser http voy a cerrar aquí un momento esto para que se logre apreciar de todas maneras va a aparecer aquí un globo con la dirección completa ahorita http dos puntos diagonal diagonal ovnews punto com punto mx dos puntos ochenta ochenta diagonal ovnews backend diagonal web resource resources diagonal service diagonal usuario log a esta función o a este servicio web vamos a concatenarle los parámetros recordemos esta es una petición get por lo tanto en la url van a ir concatenados cada uno de los parámetros que necesitamos el primer parámetro es el del teléfono vamos a incorporar vamos a cerrar la llave y incorporar un signo de más para agregarle el valor que está entrando en nuestra variable de teléfono cerramos volvemos a abrir unos corchetes perdón unos unas comillas para seguir y concatenar ahora en la contraseña aquí en el teléfono también hace falta agregar un símbolo de igual al igual que en contraseña y aquí vamos a incorporar el valor de la variable paz cerramos con punto y coma símbolo de más paz punto y coma y esta es la dirección en donde vamos a ir a consultar la información ahora vamos a realizar en este caso a formar la estructura json como recordarán les comentaba que este una de las funciones de jQuery una de las tantas que tenemos es get json la cual se va a encargar de cargar estos datos codificados en formato json entonces vamos a utilizarla aquí como se utiliza poniendo un símbolo de dólar o de más o de pesos get json aquí lo tenemos es una función de jQuery y recibe como argumento dos cosas importantes la url a la cual vamos a hacer referencia un valor nulo y una función a la cual nosotros una función callback en la cual nosotros podamos enviar el resultado es decir la respuesta del servidor y un estatus entonces vamos a crear una nueva función llamada respuesta json así en la parte de abajo vamos a definirla ya dejo de marcar el error aquí y aquí en respuesta json básicamente lo que vamos a tratar de hacer es primero preguntar cuál fue el estatus o cuál es el estatus actual de la conexión es decir se pudo conectar no se pudo conectar y cuál es el error la segunda es obtener la respuesta de nuestro servidor y hasta cierto punto hacer un parseo de esta información obtener los elementos y mostrarlos en la interfaz de usuario de acuerdo entonces para esto vamos primero a obtener la información del estatus estatus es igual a success este estatus este esta variable o este objeto que estamos utilizando aquí debe de ingresar como parámetro dentro de nuestra función de hecho como comentaba vamos a recibir dos la respuesta del server y el estatus por lo tanto si este estatus es success quiere decir que se pudo conectar con el servidor y hubo un intercambio de información si no entonces lo único que vamos a manejar es una alerta que diga que hubo un error al momento de ingresar y vamos a concatenar en este caso el estatus para que me indique o me oriente más o menos cuál fue este error bien dentro de este if que vamos que estamos en el cual estamos trabajando lo que vamos a hacer ahora es poner la información dentro de nuestra interfaz y para eso vamos a necesitar agregar una nueva sección muy pequeña dentro del index aquí dentro de la página de menú inicial recordemos que tenemos aquí los botones dentro del UI content pues aquí vamos a incorporar una nueva división la cual me va a permitir agregar la información del usuario de la cual estemos de la cual nos estemos loggeando info usuario vamos a darle ese ID es lo único que vamos a tener en este punto ahora dentro del web service ahora sí vamos a imprimir todo lo que tengamos en la respuesta del server primero haciendo referencia a la división que acabamos de crear recordemos que se llama info usuario de esta manera y vamos a agregarle cierta información la división Bien, lo primero que estamos haciendo aquí es incorporar la información del usuario es el nombre y los apellidos ¿Cómo obtengo esta información? Vamos a copiar esta URL que acabamos de pegar aquí, o que acabamos de ingresar aquí, vamos a abrir un navegador vamos a pegarla y vamos a sustituir en este caso la información que aparece como teléfono de esta manera no debe de haber signos de más y no debe de haber comillas ni simples ni dobles en teléfono vamos a agregar un número que va del 1 al 0 es decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 y 0 y en el caso de contraseña vamos a agregar ABC 1, 2, 3 bien, aquí creo que hay un error en la cadena de el teléfono así es dice teléfono y es teléfono de esta forma ahora sí aquí también lo modificamos y damos enter la respuesta en este caso es esta pequeña cadena o texto cadena de texto plano que tiene un formato en JSON este es el formato en JSON es muy fácil de identificar ya que contiene corchetes contiene llaves contiene elementos y por cada uno de los valores tiene una clave por ejemplo nosotros aquí en el al momento de querer obtener el nombre en la respuesta server que es esta toda esta le indicamos que vaya y obtenga el elemento usuario es decir esto este elemento usuario tiene en su interior más información aquí se abre una llave y vamos a buscar en qué momento se cierra hasta aquí es decir el objeto usuario va a tener toda esta información incorporada por lo tanto yo puedo acceder a alguno de las propiedades que usuario tiene como por ejemplo ID usuario nombre apellidos email teléfono contraseña ID perfil o ID alumno además se encuentra otro objeto llamado examen LOVES que también tiene a su vez más información en nuestro ejemplo en el caso de la aplicación que estamos creando le estamos diciendo que de esta respuesta obtenga al usuario y que del usuario obtenga el nombre es decir que navegue hasta este punto y lo plasme de igual manera los apellidos de esa manera estamos realizando un parseo de la información en JSON además de nombre y apellido también vamos a incorporar los exámenes de este usuario entonces el mismo atributo perdón el mismo ID de info usuario al cual estamos modificando vamos a agregarle nueva información la cual va a decir exámenes y vamos a concatenar la respuesta del servidor vamos a navegar a el elemento examen logs es este que comentaba examen logs lo podemos copiar incluso para evitar errores al momento de estar navegando entre los objetos de la respuesta y lo único que vamos a hacer aquí es obtener cuántos exámenes tiene el usuario mediante el atributo link incorporamos posteriormente otro salto de línea y otra de la información que vamos a plasmar de nuestro info usuario va a ser las fechas de los exámenes podemos ver aquí en nuestro en nuestra respuesta que existe una sección la cual dice tiempo también calificación id del examen id del examen log el id de usuario que debe corresponder enteramente con este que se tiene aquí el tiempo es el que nos interesa bien entonces vamos a nuestra aplicación de regreso y aquí vamos a ver un pequeño cambio vamos a crear un ciclo en el cual vamos a navegar por cada una de las respuestas ¿por qué? porque como podemos notar aquí examen logs se diferencia de usuarios al momento de mostrar la información en esto usuarios tiene una llave que abre en este punto mientras que examen logs tiene un corchete es decir se trata de un arreglo de objetos por lo tanto debe de ser tratado de manera diferente por eso necesitamos crear un ciclo en el cual recorrer cada uno de estos objetos para eso vamos a utilizar el edge que tenemos aquí de examen logs logs así tal y como se escucha vamos a obtener cada una de las posiciones de los objetos de esta manera aquí tenemos la posición y el objeto al cual estamos haciendo referencia de acuerdo lo único que vamos a hacer al igual que en la parte de arriba es abrir nuestra sección nuestra div de info usuario e incorporarle lo que tiene el objeto json es decir si viéramos o si pudiéramos verlo en tiempo de ejecución lo que haría es cada objeto sería uno de estos llave que abre llave que cierra llave que abre y llave que cierra es decir tenemos dos objetos dentro de examen logs plasmamos el objeto o bueno de este objeto obtenemos el tiempo y posteriormente incorporamos un salto de línea y es lo único que vamos a hacer por último vamos a realizar algo que hasta ahorita todavía no hemos hablado de este tema cuando abrimos vamos a abrir aquí el proyecto nuestra aplicación cuando abrimos nuestra aplicación y navegamos recordemos que en la página de dialogos punto js para poder ingresar verificamos que teléfono y password tengan algo posteriormente aparece una alerta de intentar acceder aparece un diálogo de carga y después de 3000 milisegundos ocultamos el diálogo de carga y pasamos a la página de menú inicial esto ya no va a ser válido ¿por qué? porque ahora vamos a consumir el servicio web a partir de la respuesta de este web service va a ser si pasamos a menú inicial o no entonces lo que vamos a hacer aquí en este punto en el archivo de dialogos js es comentar la función setTimeout ahora no voy a estar a expensas de que pasen 3000 milisegundos para ocultar el diálogo de carga lo que voy a hacer es invocar a consultar servicio web aquí en este punto y le voy a enviar como parámetros el teléfono y el password pero para eso voy a necesitar crear teléfono y password como una variable global de esta manera ahora el contenido que se tenga en teléfono y password que son estas van a pasar directamente a consultar servicio web y como ya no tengo el setTimeout y como ya no puedo invocar a ocultar diálogo después de 3000 milisegundos estas dos líneas de código vamos a copiarlas y a pasarlas a servicio web la primera voy a pegar por ejemplo aquí la primera sección para poder ocultar el diálogo de carga lo que voy a hacer es antes de poder identificar perdón después de poder identificar que mi respuesta es sub es decir que hubo una respuesta de mi servidor voy a ocultar mi diálogo que se está mostrando aquí este diálogo de show o mobile loading show aquí lo oculto y posteriormente una vez que ya mostré la información en la pantalla voy a realizar el cambio hacia la página menú inicial de esa manera el usuario va a estar consciente de que algo está haciendo su aplicación y que en ese momento no puede interactuar con ella hasta que termine de cargar entonces así quedaría este no es necesario borrarlo o comentarlo ya que al comentar set timeout se oculta el de ocultar diálogo o se comenta esto también y por lo tanto no se invocan ninguna de estas dos líneas y ya en el servicio web entonces una vez que corroboré que si hubo respuesta por parte del servidor independientemente de si me pude conectar o no entonces oculto mi diálogo y si si pude conectar y si si pude obtener la información porque el usuario y la contraseña son correctos entonces cambio de página esto es lo único que hay que hacer para poder realizar el consumo de servicio web vamos a probar nuestra aplicación es muy importante comentar en este punto que se requiere de una conexión a internet para poder probarla ya a partir de este punto ¿por qué? porque el servicio web se encuentra alojado en un servidor diferente por lo tanto requerimos estar conectados para poder solicitar esta información vamos a probarlo aquí nuevamente si no tenemos una conexión el diálogo de carga no va a desaparecer entonces la contraseña el teléfono perdón o el usuario que aparece como teléfono nuevamente va a ser del 1 al 0 pasando por todos los números y de password va a ser abc123 con esos datos vamos a estar ingresando a partir de ahora bien aquí por algún motivo no está realizando el cambio vamos a verificar nuestro código el cambio está bien mobile page container page container chain menú inicial esto no puede estar erróneo ya que es la parte que copiamos del archivo de diálogos aquí está el error en el age lleva un punto antes de la palabra age ya que es una función de jQuery ese debe ser el error ese simple punto vamos a probar nuevamente algo que también se me olvidaba comentarles es que este servicios web debe de estar incluido dentro del index entonces aquí servicio web punto js tiene que ser llamado si no no va a funcionar la aplicación no se va a poder encontrar nuestra función ahora sí ya iniciamos y como podemos ver ahora en la parte superior tenemos los datos Juan Pérez Gómez que es el usuario el número de exámenes son dos y las fechas de exámenes aparecen aquí todos estos datos los estamos realizando o estamos consumiendo a partir de nuestro web service vamos a pasar ahora a hablar del subtema 9.10 que es la persistencia de datos la persistencia de datos es una de las capacidades de HTML5 es nueva relativamente y es la posibilidad de guardar información en el navegador del usuario del lado del cliente si hablamos del esquema cliente-servidor además de superar los problemas de las cookies la mayoría de los navegadores soportan al menos 5 megabytes de webstore el almacenamiento en webstore que es el que vamos a ver a continuación es un formato de pares llave-valor o key-value en el cual cualquier valor que se requiera guardar o almacenar se identificará con una única llave misma que va a servir para recuperar ese valor hay dos tipos de webstore diferenciados sólo por la duración que la información estará disponible los cuales involucran trabajar con dos objetos el primero el objeto local storage los datos permanecen infinitamente disponibles y el segundo es el objeto session storage los cuales los datos sólo estarán disponibles durante la sesión de navegación y cuando ésta se cierre los datos van a desaparecer bien para ver este ejemplo de igual forma vamos a seguir trabajando con nuestro proyecto vamos a cerrar el de servicios web el de diálogos y dentro de nuestro archivo index.html es en donde vamos a trabajar primero la parte de la interfaz vamos a definir un nuevo botón en la sección de la página principal aquí después de el botón de notificación local vamos a crear un nuevo botón el cual va a tener o va a enlazarse con una nueva página a la que le pondremos el ID de persistencia web store vamos a cambiar también su título y una vez que tenemos este botón vamos a crear una nueva página esta nueva página de igual manera la podemos copiar de alguna página que ya tengamos para evitar tener que estar creando nuevamente toda la estructura lo único que se van a cambiar son los valores que ya hemos definido anteriormente que es el ID va a pasar a ser persistencia web store el título de nuestra página que en esta ocasión va a ser alusión a lo que vamos a estar trabajando que es la persistencia local y vamos a crear en la parte del contenido esto vamos a eliminarlo aquí en el contenido dos secciones la primera es únicamente un título de hecho las dos van a ser títulos esta va a tener el valor de número de accesos podemos incluso cambiar el número el nivel de etiqueta o de título ya que se me hace demasiado grande este atributo el segundo también vamos a ponerlo en este sí vamos a ponerlo en dos y vamos a darle un identificador a nuestro título el cual va a ir vacío de momento y va a tener el título de número accesos de esta manera esto es todo lo que vamos a hacer en nuestra página html lo que sigue es crear nuestro archivo js aunque ya tenemos varios archivos js cada uno tiene su funcionalidad repito por eso se está haciendo de esta manera vamos a darle el nombre de persistencia web story de esta manera y vamos a agregar la funcionalidad para esto al igual que como hemos ido trabajando con web service bueno sí aunque sí requiere el web service un plugin nosotros no lo incorporamos para web story también no vamos a incorporar ningún plugin manualmente todo lo vamos a hacer con jQuery jQuery mobile en este punto vamos a crear una variable a la cual le vamos a dar el nombre de llave accesos esta llave accesos va a tener un valor puede ser cualquiera nosotros vamos a darle el valor de llave accesos igual que el nombre de la variable y vamos a agregar a nuestro elemento document uno de los eventos de este evento va a ser del page container vamos a trabajar de algo muy similar como lo estábamos haciendo con la lectura de datos del dispositivo vamos a a registrar el evento page container show y lo que vamos a hacer aquí bueno primero es verificar que la página a mostrar sea con la cual estamos trabajando de esta manera y recordando que únicamente realizando una un igual igual con el nombre de la página que es persistencia web story si es así entonces vamos a realizar ciertas acciones bien para este punto lo primero que tenemos que hacer es definir algunos elementos aquí vamos a utilizar primero un tipo if o una condición if dentro del mismo if en esta parte lo que acabo de realizar o agregar en esta línea es verificar el soporte para local story dentro del dispositivo determinando si se tiene soporte para este elemento dado caso de que no se llegue a tener soporte entonces vamos a encargarnos de mandar una alerta indicando al usuario que no existe soporte de esta manera ahora que pasa si si tiene soporte lo primero que vamos a hacer es crear una variable esta variable me va a permitir almacenar o obtener un valor que se encuentre en ese momento almacen guardado mediante local storage en local en esta línea lo que estamos haciendo es utilizar el método get item de local store el cual me va a permitir recuperar el valor de alguna llave guardada la llave es esta que hemos definido aquí llave de accesos así es como se va a guardar y así es como se va a recuperar también vamos a declarar una nueva variable el cual a la cual le vamos a dar el nombre de número de accesos actual y vamos a crear un pequeño algoritmo aquí muy simple el cual me indica si el número de accesos actual no existe es decir si esto es nulo bueno aquí estamos repitiendo a este vamos a dar el número de accesos anterior ya que no pueden ser iguales estas dos variables entonces ahora si número de accesos anterior de esta manera no existe es decir si aquí nosotros no hemos podido recuperar el valor desde web store entonces número de accesos actual va a ser igual a 1 esto me está indicando que es la primera vez que vamos a ingresar a la página en dado caso de que esto no se cumpla es decir de que el número de accesos actual si tenga algo es decir que se pudo recuperar la información de web store entonces número de accesos actual va a ser igual a lo que se tiene dentro de número de accesos anterior más 1 por último vamos a necesitar guardar esta información ya que el nuevo contador no está siendo almacenado en web store esto se hace mediante set item este método set item como comentaba me va a permitir guardar el valor asociado a alguna llave se van a enviar como parámetros dos cosas el primero que es este es la el especifica la llave con la que se guardará el valor si se dan cuenta es la misma llave que utilice para recuperarlo por lo tanto tanto para guardar como para recuperar deben de ser iguales las llaves si no no se va a encontrar el valor y el segundo parámetro me va a permitir especificar qué es lo que voy a guardar o el valor que se va a almacenar algo muy importante es que al usar web storey los datos siempre se van a almacenar como texto como archivos de texto se deben usar funciones de conversión para obtener datos en algún otro tipo como son numéricos fechas entre otros por eso en esta parte estamos haciendo un parse int porque el elemento recuperado es un texto y nosotros tenemos que agregarle un número entonces primero parseamos a un entero y posteriormente incorporamos o aumentamos el contador al momento de guardar vuelve a pasar como un texto bien entonces ya que tenemos esta funcionalidad lo que vamos a hacer a continuación es únicamente llamar o invocar en esta parte nuestra aplicación mediante o nuestro archivo mejor dicho mediante la inclusión del archivo javascript el cual se llama persistencias web storey porque no necesito ningún botón bueno porque debido a que estoy interceptando el evento page container show cada vez que entre este punto voy a recuperar y a guardar vamos ahora a probar nuestra aplicación nuevamente en el dispositivo emulado como comentaba no requiere ningún plugin no necesitamos verificar esa parte todo lo va a hacer con jQuery y se puede hacer en cualquier tipo de dispositivo sea físico o emulado Android Virtual Debates o Genemotion recordemos en este punto que nuestra aplicación sigue trabajando con servicio web por lo tanto va a seguir solicitando los datos de usuario válido aquí tenemos ya el botón de persistencia web storage aquí lo único que está faltando es mandar imprimir el valor es algo que se me olvidó incorporar a esta parte por lo tanto dentro del archivo persistencia web storage vamos a mandar la información a nuestro archivo index para eso tenemos el título de número o num accesos mejor dicho num accesos este es el que nos falta para permitir visualizar la información la información que vamos a enviar es únicamente el valor de número de accesos actual es esto ahora si vamos a probar nuevamente la aplicación simplemente era incorporar a nuestro elemento título lo que se tenga en el contador actual si quieren eliminar la parte del web service lo único que se tendrá que hacer es regresar a como estaba el archivo de diálogos para evitar que esté solicitando este usuario y contraseña forzosos persistencia y bueno aquí me marca el número 2 ¿por qué? porque ya había ingresado la vez anterior cuando no me mostró este número si yo vuelvo a salir vuelvo a entrar ahora debe de mostrar el 3 si quiero borrar esta información lo único que tengo que hacer es ir aquí a las configuraciones de mi dispositivo buscar mi aplicación que es esta mi aplicación y limpiar los datos de la misma de esta manera se borrará toda la información que se tenga almacenada si se dan cuenta incluso me solicito nuevamente ingresar a ella aquí el error fue el usuario si se dan cuenta marca el alert error al ingresar no connected es decir no se pudo conectar 1, 2, 3 5, 6, 7, 8, 9 ahora sí persistencia vuelvo a entrar y vuelvo a marcar el número 1 esta es la manera de almacenar información de manera infinita ahora vamos a continuar con otro de los subtemas del 9.10 que es WebSQL Database si queremos una forma más potente para almacenar datos en Córdoba en nuestras aplicaciones Córdoba también se nos permite el uso de WebSQL una base de datos de SQL que es almacenada localmente en el equipo y sobrevive a cierre de aplicaciones cuya implementación es basada en SQLite para poder trabajar con WebSQL de igual manera no vamos a necesitar incorporar ningún plugin vamos a trabajar directo con nuestra aplicación bien entonces lo primero que se debe tomar en cuenta es que vamos a modificar nuevamente el archivo index.html para incorporar un nuevo botón en la misma sección del UI content de la página de menú inicial vamos a crear un nuevo botón el cual enlace a una página cuyo nombre será persistencia web SQL también el título va a cambiar y vamos a crear esta página en la parte de abajo podemos tomar como base igual la de persistencia web story va a ser pues no similar pero nos sirve para poder trabajar aquí vamos a incorporar los comentarios inicio aquí lo tenemos lo que si va a eliminarse es el contenido del main y el título de nuestra página que ahora va a pasar a ser persistencia web SQL de esta manera que vamos a tener en la parte de la interfaz dentro de nuestro main vamos a incorporar un título de esta manera vamos a crear una nueva división cuyo ID va a tener mis notas en la parte de abajo vamos a crear un salto de línea e incorporaremos un elemento input este elemento input va a ser de tipo texto type text de esta manera vamos a agregarle un ID que diga nueva nota un nombre que va a compartir o va a ser igual al de el ID y vamos a cerrar nuestro input en la parte de abajo de este input vamos a generar un botón le incorporaremos su clase que es el ui btn button para que tenga la apariencia de un botón un ID cuyo valor va a ser agregar nota y su texto que diga agregar nueva nota se nota ya desde este punto que es lo que va a hacer vamos a crear una base de datos la cual permita ingresar notas o recordatorios que el usuario necesite en esta sección es muy simple la parte de la interfaz únicamente vamos a tener una sección en la cual se van a mostrar todas las notas que el usuario haya guardado y una sección especial para que el usuario pueda ingresar notas y el botón que permita guardar o almacenar la información en nuestra base de datos vamos a crear ahora nuestro archivo javascript el cual va a tener el nombre de persistencia web sql de esta manera y vamos a empezar creando la función que me va a detonar todo lo demás primero vamos a crear una pequeña variable algo le pasa a netbeams vamos a crear esta variable la cual le vamos a dar el nombre de db database este va a ser nuestro objeto base de datos y vamos a crear nuevamente esta carga o vamos a registrar nuestro evento page container show al document esto para que únicamente realice las funciones cuando se ingresa a esta página aquí comparamos el nombre de la página que es persistencia web story esto ya lo hemos hecho anteriormente por eso no hondo en más detalles y aquí vamos a invocar a dos funciones las cuales aún no hemos definido abre vd y consulta datos guardados estas dos funciones van a ir aquí abajo la primera abre vd como su nombre lo indica me va a permitir abrir mi base de datos las bases de datos en este punto bueno siempre que vayamos a utilizarlos necesitamos abrir esta base de datos para asegurarnos que su funcionamiento va a ser adecuado lo que vamos a hacer aquí es definir o inicializar nuestra variable db que hemos creado en la parte de arriba a partir del método open database el cual va a recibir como argumento cuatro cosas el primero va a ser el parámetro que indique el nombre de la base de datos vamos a darle el nombre de mydb el segundo parámetro me va a permitir indicar la versión de la base de datos que usaremos la recomendación es que siempre sea la 1.0 o que siempre se inicie con la versión 1.0 el tercer parámetro es una descripción de la base de datos base de datos de mis notas por ejemplo y por último el cuarto parámetro es el tamaño estimado que se tendrá en la base de datos en esta ocasión vamos a hacer una multiplicación de 5 por 1024 por 1024 es el tamaño estimado que vamos a dedicar a nuestra base de datos aunque no es obligatorio que lo indiquemos podemos también definir un null y este tamaño será indefinido bien después de que abrimos la base de datos vamos a realizar la consulta de los datos guardados vamos a definir esta función de esta manera y lo que voy a hacer en consulta base de datos es que una vez que ya nos aseguramos que abrimos vamos a poder utilizarla o ejecutar transacciones sobre esta base de datos esto lo hacemos usando el método db.transaction el cual bueno me va a permitir indicar o agregar tres parámetros al igual que las transacciones o los demás eventos que hemos utilizado entonces vamos a definirlo db.transaction y como comentaba nos permite indicar tres cosas el primer parámetro va a ser la función callback con la cual que tendrá la o las sentencias sql que incluirá la transacción el segundo parámetro es una función callback que se ejecutará en caso de que exista algún error en la transacción y el tercer parámetro me va a permitir indicar una función callback que ejecute que se ejecute cuando la transacción haya terminado exitosamente entonces vamos a definir estas tres funciones la primera vamos a darle el nombre de consulta bd error transacción y termino transacción ninguna de estas tres está definida por lo tanto hay que crearlas para que deje de marcar ese color púrpuro bien de esta manera ahora consulta bd va a recibir como como elemento como parámetro .tx el cual únicamente va a ser un objeto que me va a permitir ejecutar la la consulta es como la base de datos error de la transacción me va a permitir ingresar como parámetro .tx y un mensaje de error y por último termino transacción no va a recibir en ningún momento no requerimos que reciba ningún parámetro y se lo vamos a dejar así y la consulta a través del objeto tx vamos a ejecutar mediante la función execute sql como estamos acostumbrados normalmente a realizar estas operaciones execute sql lo que va a definir es la sentencia sql que es select como es una consulta id nota from notas que es el nombre de mi tabla where id sea mayor a algún valor que especifiquemos ese valor lo vamos a indicar aquí mientras sea mayor a cero por lo tanto puede cambiar más adelante y aquí vamos a necesitar enviar otras dos funciones la primera que me permita obtener el valor o una función callback que me permita tratar la información cuando la operación o transacción ha sido adecuada vamos a darle el nombre de procesa resultado y el siguiente es otra función callback que es la de error en la transacción vamos a reutilizar esta función que hemos definido en la parte de abajo entonces ahora tenemos una nueva función la cual debemos registrar que es proceso resultado y ahorita vamos a pasar a darle una funcionalidad a esto ahora error en la transacción lo único que va a hacer es mandar un alert con la información de la transacción o por qué surgió el error error en SQL e imprimimos el mensaje el objeto mensaje de error terminó transacción también va a mandar un alert indicando que la transacción sea terminado y proceso resultado lo que va a hacer es incluir en nuestro archivo html en esta sección de mis notas la información que se haya obtenido proceso resultado también va a registrar o va a necesitar que ingrese como parámetros el objeto tx y los resultados para poder mostrarlos vamos a obtener el elemento mediante get element by id el elemento se llama mis notas esta es la sección donde vamos a incorporar la información de esta manera y para poder hacerlo vamos a insertar periódicamente conforme vayamos recorriendo los resultados mediante un inner html la información en un inicio va a ser vacío no va a tener nada pero como no sabemos la cantidad de elementos que nos va a regresar resultados debemos de hacer un ciclo for para poder recorrer cada uno de estos y asegurarnos que todos sean mostrados en nuestra pantalla de esta manera cuando hacemos nuestro ciclo for vamos a obtener el elemento a través del objeto de resultados vamos a obtener una de sus columnas y uno de sus items pasando únicamente como argumento el número del item que queremos obtener y posteriormente a la sección de mil notas incorporamos la nueva información a través de inner html con la información que traigan mis notas punto inner html es decir concatenar lo que ya se tenía más el nuevo contenido del elemento en su objeto nota para no tener problemas de que se amontonen las notas que vayamos sacando de nuestro arreglo de resultados entonces agregamos al final solamente un salto de línea y con eso terminamos el método de procesa o la función de procesa resultado ahora falta una funcionalidad y que es de las más importantes y es definirle al botón su evento clic para eso bueno aquí abajo dentro del mismo archivo vamos a incorporar el evento clic en nuestro botón el botón agregar nota este botón agregar nota primero va a verificar que el elemento input que tenemos aquí nuestro input text tenga información porque si no tiene información entonces no tenemos nada que agregar vamos a hacer lo mismo que en el caso de los campos de texto de teléfono y contraseña al momento de iniciar sesión vamos a tomar el ID del mismo y vamos a saber o vamos a tratar de obtener su valor si tiene algún contenido nuestro elemento input entonces lo primero es abrir la base de datos recordemos siempre que vayamos a hacer una transacción hay que abrirla la base de datos y a través del objeto de B que es el que ya tenemos construido realizamos la transacción mediante la función trans trans acción y aquí vamos a necesitar otra función que se llame insertar BD al igual que consulta BD es prácticamente lo mismo vamos a invocar error en la transacción y termino la transacción ahí está en dado caso de que mi nota no tenga nada el campo de texto entonces vamos a mandar una alerta para indicarle al usuario que debe ingresar texto en esta información lo único que nos falta ya para terminar la funcionalidad de nuestra base de datos es definir la función insertar BD también también necesitamos nuestro objeto tx y aquí lo que vamos a hacer es crear la nueva nota con 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 el valor que se tiene si se dan cuenta en ningún momento le estamos pasando como argumento el valor de lo que se tiene aquí en esta parte obtenemos su valor y desde el objeto tx ejecutamos una sentencia ¿cuál va a ser la sentencia? create me va a permitir inicializar mi tabla si es que no se tiene siempre hay que realizar esta verificación create table if not exist de esta manera nos vamos a asegurar que nuestra tabla exista aquí lleva también una s la tabla se va a llamar notas como lo hemos definido aquí en la parte de arriba from notas y lo que va a o la estructura que va a tener va a ser un elemento integer que va a ser un primary key nuestra llave primaria y un valor nota que va a tomar o va a ser de tipo bar share de esta manera entonces creamos la tabla si no existe y una vez que la creamos o nos aseguramos que exista entonces ejecutamos la sentencia para insertar van us as 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 Bien, de esta manera ya estamos insertando nuestra nueva nota, la sentencia es la que ya conocemos, insert into el nombre de la tabla, que en este caso es notas, en la columna de notas, que es la que tenemos definida aquí, o nota mejor dicho, el valor de lo que se tenga en este caso en nueva nota, que es el contenido de nuestro input, y con eso estamos terminando la funcionalidad de insertar BD, y de todo el archivo persistencia de WebStory, ahora hay que asegurarnos de incorporar nuestro script, web.sql, y podremos pasar a ejecutar nuestra aplicación. Gracias. 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 cambié el ID de la página, es persistencia web SQL, por eso no la identifica, es el problema de a lo mejor copiar algunas secciones y bueno, no verificar que todos los elementos hayan sido modificados adecuadamente, ahorita ya debería de abrir esta nueva página que acabamos de crear para el almacenamiento en base de datos, ustedes asegúrense de que tengan ese valor modificado también, si no, tampoco les va a permitir abrir la página. Aquí al momento de ingresar, como podemos ver, muestra una primera alerta de error en SQL, manda el mensaje, no switch table, notas, es decir, aún al momento de que ingresamos y tratamos de consultar la información, el error se muestra debido a que no se ha creado la tabla, por lo tanto tampoco se han ingresado elementos y muestra el mensaje de transacción terminada. Esto siempre lo va a hacer la primera vez que se ejecute la aplicación, ya que siempre trata de obtener todas las notas para poderlas incluir aquí. Vamos a incluir una nota al momento de que doy clic en agregar, bueno, aquí podemos ver que no está realizando la operación adecuadamente. Vamos a ver cuál es el motivo. Podemos ejecutar la consola y de esta manera indicar o verificar cuál es el problema que nos está mostrando. Al parecer hay un error al momento de realizar la transacción. Vamos a verificar cuál es este error. Aquí está. Le hace falta una S a values únicamente para poder insertar. Vamos a probar de nuevo nuestra aplicación. Ahora sí con esta modificación que se le ha hecho. Vuelve a marcar este error porque aún no se ha insertado. Ahora sí me marca transacción terminada. Esto me quiere, me indica que se realizó la transacción de insert y se realizó adecuadamente ya que no marcó ninguna alerta de error. Si regresamos a la pantalla principal y volvemos a ingresar, ahora me dice transacción terminada y muestra la nota que he incorporado. Si agrego una nueva nota, me dice transacción terminada. Puedo regresar, ingresar nuevamente y veo cómo ahora hay dos notas dentro de mi sección HTML para las notas que he definido. Bien, esto es en cuanto al capítulo o el subtema 9.10, persistencia de datos. Vamos a iniciar ahora el último subtema que es el 9.11, geolocalización y mapas. Para empezar con el subtema 9.11, hablando de geolocalización, vamos a necesitar incorporar a nuestro proyecto una vez más un nuevo plugin, propiedades, llamado geolocation, el cual me va a permitir proporcionar o proporciona el acceso a la información de ubicación del dispositivo. Esto es la latitud, la longitud y la altitud. Obteniendo estos datos, obviamente del sensor de GPS, el sistema de posicionamiento global o a través de las redes celulares cercanas a nuestro equipo. Podemos localizarlo en esta sección de plugins y lo encontramos como geolocation. Lo incorporamos, recordemos que en este punto debemos hacerlo manualmente ya que nuestro archivo o nuestra aplicación así lo requiere. Vamos a agregarlo. Y bueno, este objeto tiene tres métodos disponibles relacionados con la geolocalización. Estos tres métodos son parte del objeto global navigation.geolocation y son getCurrentPosition, el cual obtiene la ubicación actual del dispositivo, watchPosition, que espera una nueva ubicación del dispositivo y lo devuelve como un parámetro en la función callback, que se le tenga asignado, y clearWatch, el cual detiene la espera de la nueva ubicación, es decir, la de watchPosition, iniciada por este método. Una vez que ya tenemos incorporado nuestro plugin, entonces vamos a trabajar con nuestro archivo HTML. Este archivo HTML, bueno, aquí podemos ver que ya tenemos nuestro plugin. El archivo HTML lo que me va a permitir es incorporar una sección que hasta ahorita no habíamos visto o no habíamos tenido oportunidad de añadir. No es este, es acá, este archivo. Y como recordarán, en nuestra página de perfil existe... Existe en esta parte, en la sección de página perfil, existe una referencia a la cual no hemos todavía incorporado, que es mi ubicación. Vamos a utilizar esta sección. Vamos a agregar una nueva página, llamada página ubicación, primero a la referencia y posteriormente vamos a crearla en la parte inferior, como estamos acostumbrados. Únicamente copié aquí el ID para poderlo pegar en el div y que no se me olvide cómo en la sección de persistencia web SQL. Lo tenemos. Pegamos. Este título, de hecho, va a dejar de existir de momento. Bueno, vamos a incorporarlo de todas maneras. De esta manera. Y vamos a quitar el contenido del mail. De momento, únicamente vamos a tener esta sección. Lo que podemos también hacer en este punto es cambiar o incorporar para que la navegación sea más fluida, quitar esta página e incorporarla en la sección de arriba. Esto, bueno, con la finalidad de que la navegación entre mis aplicaciones sea más fluida. Sin embargo, bueno, la vamos a dejar de esta manera. Bien, ahora, una vez que tenemos el mail, lo que vamos a hacer es buscar esta página de página perfil y vamos a copiar todo lo que se encuentra en el folder de mi página. Es decir, esto. Vamos a copiarlo y vamos a pegarlo en nuestra página de ubicación, ya que va a tener también la navegación entre pestañas, por lo tanto, va a ser requerido siempre. Aquí en el content, lo único que vamos a hacer, hace rato no terminé de explicar esta parte, es incorporar un div, el cual va a llevar como ID. Y aquí estoy. Ese va a ser el ID de nuestra división. Y es lo único que vamos a hacer. Cambiar ID de la página, cambiar título, agregar una división al content y copiar toda la sección o todo el div footer de la página, página perfil y copiarlo a esta página. Ya teniendo la referencia con página ubicación en la segunda pestaña que tiene el título de mi ubicación. Bien, ahora, lo que vamos a hacer en este punto también es recordemos, antes, para la navegación de página mi perfil, para tenerla de manera persistente, agregamos este class. Lo único que haremos es copiar o cortar, mejor dicho, este class que tenemos aquí. Y en vez de que esté en la sección de página perfil, en la sección de página ubicación, vamos a integrarlo ahora a nuestro enlace de mi ubicación. De esta manera, para que la persistencia se lleve a cabo de manera adecuada entre la selección de las pestañas. Bien, una vez que ya tenemos esto, vamos a crear un nuevo archivo JavaScript, el cual me permita obtener la ubicación de mi dispositivo. Vamos a crear nuestro nuevo archivo. va a llevar el nombre de geolocalización, haciendo referencia a en lo que estamos trabajando. Y después de agregar esta sección de geolocalización, o este archivo de geolocalización, vamos a empezar a trabajar con nuestro plugin. Primero, vamos a definir una variable, la cual va a ser inicializada en null. Posteriormente, vamos a definir otra variable que también va a ser inicializada en null. y vamos a registrar en nuestro documento el Page Container Show. nos aseguramos que estemos en la página adecuada. Nuestra página en este caso se llama página ubicación. y vamos a inicializar nuestra primer variable de aquí estoy, con la sección en el HTML que tiene el mismo nombre. Aquí estoy. Esto lo vamos a hacer mediante GetDocumentById. Una vez que la tenemos definida, entonces vamos a agregar un texto mediante innerHTML y vamos a indicar en este punto que por favor se habilite el dispositivo GPS. Como estamos trabajando o como vamos a obtener la ubicación mediante el GPS, entonces va a ser necesario que este esté habilitado. Ahorita vamos a hablar un poco más sobre él. Vamos a definir también opciones de geolocalización al igual que por ejemplo en el caso de la brújula o el acelerómetro que necesitábamos obtener la posición cada 3.000 milisegundos pues aquí también vamos a necesitar indicar mediante timeout una cantidad de milisegundos en la cual se está actualizando la información. En este caso van a ser 30.000 milisegundos. ¿Por qué? Bueno, porque 3.000 sería muy corto además de que el GPS es uno de los recursos, uno de los dispositivos que más recursos consume incluyendo memoria, procesador y batería e incluso también los datos móviles si es que no se está conectado a una red Wi-Fi. Entonces es mejor no consumir tan frecuentemente esta información del GPS. También vamos a incorporar una nueva propiedad llamada Enable High Aquaracy. la cual me va a indicar que utilice el mejor proveedor para poder obtener el resultado, es decir, el mejor resultado posible. Por default el dispositivo intenta obtener la ubicación actual en base a las redes celulares cercanas. Entonces, de esta manera le estamos indicando que haga uso del GPS. Bien, una vez que tenemos ya nuestras opciones de geolocalización, vamos a llenar la información de Watched Position a través de nuestro objeto Navigator .geolocation. Y vamos a utilizar uno de los tres métodos que he comentado que es Watched Position el cual únicamente retomando me permite obtener una nueva ubicación del dispositivo y bueno, el resultado es devuelto en un parámetro dentro de la función Callback. Entonces, vamos a utilizarla Watched Position y le vamos a indicar como ya es costumbre las tres cosas la función Callback de éxito la función Callback de error y las opciones de esta manera. Nos hace falta también definir nuestras funciones de éxito y error. la función de éxito como comentaba recibe como parámetro la respuesta de Watched Position cada vez que se obtiene una nueva posición a través de un objeto llamado Position. Nuestra función de error también me va a permitir obtener el mensaje de error por el cual no se pudo obtener la ubicación y como hemos venido trabajando únicamente incorporamos este mensaje de esta manera. Bien. Ahora, la parte más pesada en este punto es la geolocalización el geoéxito el cual me indica que todo se obtuvo adecuadamente. Entonces, aquí voy a hacer uso de la sección Aquí estoy que ya ha sido inicializada con GetElementById y voy a incorporar texto en formato HTML. Primero, voy a indicarle la latitud del dispositivo esto a través del objeto Position y accediendo a las coordenadas mediante Codes punto latitude vamos a agregar un salto de línea para que todo se muestre adecuadamente una vez que se tiene la latitud podemos ingresar también por ejemplo uno de los datos es la longitud otro es la altitud otro es la altitud también podemos obtener de este objeto la mejor altitud o la exactitud en la altitud también mediante Position o la posición en nuestras coordenadas y la propiedad altitud a cuarse vamos a agregar también la dirección del dispositivo de la altitud la velocidad. Estos datos no siempre es posible obtenerlos, entonces va a haber ocasiones en las que los marque como nulos o vacíos. Y por último, la marca de tiempo en la que fue obtenida. La marca de tiempo no es un objeto de cortes, es simplemente de posición o de la posición. De esta manera. Bien, entonces esto es lo que hay que hacer para poder obtener nuestra posición. Vamos a incorporar el JavaScript. Asegurarnos que nuestro plugin esté en nuestro proyecto, Geolocation, aquí lo tenemos. Y vamos a probar nuestra aplicación. Gracias. 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 Voy a jugar con estos datos. Con la exactitud también. Voy a cerrar esta parte para pasar a ver lo que tenemos en nuestra aplicación. La latitud en este caso, bueno, me la está marcando como un Defined. Sin embargo, no tendría por qué ser así. Voy a volver a salir. Vamos a limpiar los datos únicamente por si existe algún problema al momento de obtenerla. la información. la información. Nuevamente. Eh, bueno, aquí sigue marcando por ahí algún problema con la latitud. Vamos a verificar únicamente que, eh, ah, ok. El problema es este, es este, que es, lleva una E al final, es latitud, así se escribe, y únicamente, bueno, tenía hasta la E. La D. Bueno, vamos a probarlo ahora con este cambio. Mientras les comento, aquí aparece la longitud, la altitud. Estos datos que aparecen en cero o en null son datos que, bueno, no se pueden obtener debido a que el dispositivo emulado no cuenta con las características para poder obtener esta información. Simplemente es eso. Si lo ejecutan en un dispositivo físico, eh, estos datos sí deberían aparecer. Vamos a probar ahora nuevamente con nuestra latitud para ver que ya se muestre, se muestra adecuadamente. Ahora sí, ya tenemos la, eh, latitud también, eh, visualizada. Ahora, el siguiente paso es mostrar esta información en nuestra aplicación, pero de tal manera que pueda ser mejor comprendida. Ya que si nosotros le proporcionamos a un usuario estos datos, bueno, quizá sean fáciles de entender, pero la mejor manera en este caso de poder utilizarlas es a través de los mapas. Los mapas de Google me van a permitir incorporar, en lugar de poner únicamente números, incorporar gráficamente un mapa y que pueda ser entendido. Es lo que vamos a hacer a continuación y es parte de la sección 9.11. Es el subtema 9.11.2 que es Google Maps JavaScript API versión 3. Para eso, vamos a necesitar abrir una página de internet, ya que dentro del proceso, eh, es necesario registrar nuestra aplicación. Voy a cerrar esta parte. Vamos a buscar en Google la página de la consola de desarrolladores de Google. Google. La dirección, podemos buscarlo como Google API Console o podemos ir a nuestra barra de direcciones y ingresar a HTTPS, dos puntos, diagonal, diagonal, code, punto, google, punto, com, diagonal, APIs, diagonal, console. Lo que me va a llevar a mi, eh, a mi consola de desarrolladores de la cuenta. Es importante recalcar en este punto que es necesario, eh, incluir en esta ocasión, el, perdón, tener una cuenta de Gmail para poder acceder. Por ejemplo, estos son los proyectos, es, eh, digamos que el escritorio donde se nos va a mostrar todos los proyectos que hemos creado. Nosotros vamos a crear un nuevo proyecto, aquí, un create project, el cual me va a permitir, eh, añadir, informa, la información del proyecto que voy a dar de alta. En primer lugar, eh, debo de darle un nombre, un nombre válido. Si a ustedes, si no han ingresado nunca a esta sección, puede que le solicite que, eh, verifiquen su número telefónico. Entonces, vamos a incorporar aquí. Nuestro nombre de proyecto. Este va a ser el nombre que yo le voy a dar, PhoneGaps, Córdoba, Maps, B3. Al momento de crearlo, podemos ver como aquí aparece una barra de actividades, en la cual puedo verificar en qué proceso se encuentra mi actividad. Aquí ya terminó. Lo muestra de esta manera, con una palomita en verde. Ahora, lo primero que tenemos que hacer es, una vez creado el proyecto, ir a la sección de APIs y autenticación que se encuentra en la lateral izquierda de mi ventana. Desplegar su contenido y seleccionar la opción de APIs. Aquí vamos a buscar la sección o el API o las APIs de JavaScript. Lo vamos a encontrar en API de Google Maps. Aquí vamos a buscarla, por ejemplo, Google Maps y JavaScript API. Esta es la que tenemos que habilitar dando clic en este botón de color azul. Habilitamos. Cuando nos muestre información general, uso y cuotas, se nos va a, o daremos por hecho de que, eh, aparece, ok, ya tenemos habilitado esto en nuestro proyecto, o esta API en el proyecto. Bien, ahora, es necesario agregar o crear una credencial o credenciales, es decir, una clave única para que sea incorporada a nuestro proyecto. Para eso, aquí mismo, dentro de la sección de APIs y autenticación, vamos a seleccionar la opción de credenciales. Esto lo que nos va a llevar es a esta pequeña ventana en donde nosotros vamos a poder crear una credencial. Para poder añadirla, debemos de seleccionar alguna de las opciones. Nosotros vamos a seleccionar la opción de clave de API. Esta nos va a permitir crear una llave y que nuestra aplicación móvil tenga acceso a los mapas de Google. Posteriormente, nos va a salir esta ventana en la cual nos va a solicitar que indiquemos para qué tipo de aplicación se va a crear la clave. Nosotros debemos seleccionar una clave de navegador porque, aunque estamos trabajando con dispositivos Android o iOS, es requerido forzosamente, como es HTML, utilizar la clave del navegador. Una vez que tenemos esto, entonces, lo único que tenemos que hacer aquí es darle un nombre. Puede ser cualquier nombre, no importa cuál tenga. Y en la sección de abajo podemos agregar una URL, es decir, el sitio web en donde se va a alojar nuestra aplicación. Pero, como lo vamos a alojar de manera local, no va a ser necesario incluir esta información. Damos clic en crear y una vez que se crea, aparece esta pequeña alerta indicándonos que esta es nuestra clave. Podemos dar clic en aceptar, ya que en esta parte también se nos muestra la clave. Y, de esta manera, tenemos ya incorporado o creado nuestra clave para poder utilizarlo. Ahora es momento de ir a nuestro proyecto. En nuestro proyecto, lo que tenemos que hacer, en este caso, es añadir en la sección de los scripts un nuevo elemento. Aparte del archivo script que vamos a crear posteriormente, aquí abajo debemos dejar ahorita geolocalización abierto, ya que vamos a necesitarlo más adelante. Entonces, aquí en esta sección vamos a crear un nuevo script. Podemos copiar alguno o podemos crear uno completamente nuevo. Ahí surgió un error, pero no es de nuestra aplicación. Bien. Y como elemento source, o como el valor de source, debemos indicar una dirección de Google. Esta es https, dos puntos, diagonal, diagonal, maps, punto, googleapis, punto, com, diagonal, maps, diagonal, api, diagonal, js, signo de interrogación que cierra, key, igual, y después del signo de igual vamos a ir a nuestra aplicación que acabamos de crear en nuestra consola, en la consola de desarrolladores, y vamos a copiar el contenido que dice clave. Lo copiamos, regresamos a nuestra aplicación, y lo pegamos después del signo de igual. De esa manera, mi aplicación va a estar autorizada para poder consumir datos o información de Google. Cerramos nuestro script, y vamos a pasar ahora a crear nuestro archivo para poder mostrar el mapa. De igual manera, dentro de nuestra sección de JS, vamos a crear un nuevo JavaScript, el cual va a llevar el nombre de Google Maps B3. El nombre puede ser aleatorio, es el que nosotros le vamos a dar. Voy a cerrar aquí esta sección. Y para poder presentar un mapa, lo primero que tengo que hacer, o una de las más aconsejables, es definir una variable global para este mapa. En la parte de la interfaz no vamos a hacer ninguna modificación, y ahorita vamos a ver por qué. Vamos a crear una función que se llama presentaMapa, con ubicación. El cual va a recibir como parámetro un objeto llamado posición. Una vez que tengo definida esta función, voy a crear una variable llamada mapa. Este mapa, o esta variable, va a tomar el valor del elemento cuyo ID es estoy aquí. Es el mismo que estamos utilizando para poder mostrar, en el caso de geolocalización, la información obtenida. Entonces, ese es el motivo por el cual no hemos creado una nueva sección. Sí se puede crear, sin embargo aquí, por cuestión de espacio en pantalla, es mejor no poner esa información aparte. Vamos ahora a obtener la latitud. La cual, a través del objeto posición, que nos está llegando como parámetro, obtendremos su coordenada y la posición latitud. De esta manera, de igual forma que como hicimos en geolocalización, estamos haciendo exactamente lo mismo. Y posteriormente nuestra longitud. Del mismo objeto posición, accedemos a las coordenadas y a la propiedad longitud. Ahora, estos elementos que tenemos aquí, por sí solos, no me van a permitir agregar una posición en mi mapa. Tengo que crear un objeto complejo que contenga los dos elementos. Por eso, creo esta variable, la cual se va a llamar latitud-longitud. Y mediante un objeto llamado lat-lang de google, google.maps.latlng, de esta manera, le paso como argumento, como parámetro, la latitud y la longitud que he obtenido en la parte de arriba. Este ya es un objeto complejo, el cual va a poder ser agregado a un mapa. Hablando del mapa, vamos a crear una serie de opciones, las cuales me van a permitir dotar de ciertas características a mi mapa. Por ejemplo, el centro que va a mostrar. Es decir, en el centro de la pantalla se va a ver el mapa, o en la pantalla se va a ver el mapa, y en el centro queremos que aparezca, en este caso, en el foco de la cámara del mapa, la misma latitud y longitud que tengo en la parte de arriba, o que he definido en la parte de arriba. También voy a indicar un nivel de acercamiento o zoom. Este nivel de acercamiento o zoom va de 0 a 19, donde 0 es muy alejado y 19 muy cerca. Ahora, por último, voy a definir el tipo de mapa mediante MapTapTypeID, el cual puede tomar diferentes valores. Nosotros vamos a indicarle que tome un mapa de tipo Roadmap. Esto de a partir de google.maps.mapTapID. Existen diferentes tipos, por ejemplo, tenemos híbridos, satélites, etc. Una vez que tenemos definida ya esta serie de opciones, es momento de crear el mapa. Para esto, nuestro mapa google.maps, el mismo que hemos definido en la parte de arriba como variable global, vamos a crearlo a partir de google.maps.map. El primer maps es con S y en minúscula, y el segundo es sin S y con M mayúscula. Y se le tiene que pasar como argumento el lugar en donde va a ser creado el mapa y las opciones. En este caso es mapa, que está haciendo referencia al elemento aquí estoy, y mapOptions, que acabamos de definir en la parte de arriba. Por último, vamos a crear una función para poder agregar un marcador. Este marcador me va a permitir indicar la posición en la que me encuentro actualmente, o la que el dispositivo está tomando como la ubicación actual. Vamos a pasarle el objeto mapa, mapa google.maps, ya que lo vamos a necesitar, y nuestro objeto latitud-longitud. Este va a ser invocado aquí, después de crear el mapa. De esta manera. Y dentro lo único que voy a crear es un marcador. Este marcador es muy reconocido en Google porque tiene la apariencia de una gota invertida de color rojo. A través de un marker que se obtiene de google.maps.marker con M mayúscula, nosotros podemos definir una serie de características de este marcador. Podemos cambiar incluso el marcador por default y poner una imagen diferente. Vamos a agregar la posición del marcador mediante el atributo position, el cual va a tener el mismo valor que latitud-longitud. También debemos especificar el mapa en el cual va a ser mostrado este marcador, que es mapa google.maps. Y por último, el título que va a tener este marcador al momento de ser presionado. Mediante el atributo title, el cual recibe como argumento una cadena de texto de esta manera. Y una vez teniendo esta sección, podemos probar nuestra aplicación para verificar que el mapa se esté visualizando. Lo único que tendremos que hacer a continuación es incorporar el JavaScript de nuestro archivo google.maps.b3, ya que únicamente hemos incorporado la URL de mapas. De esta manera. Bien, antes de poder probar, se me olvidaba que tenemos que también llamar esta función. La función presenta mapa con ubicación. Recuerden que les comentaba que geolocalización vamos a necesitarlo. Y esto es debido a que, bueno, en ningún momento hemos realizado la invocación de esta función. No reacciona algún clic. Lo que necesitamos es que aquí en geolocalización, después de obtener esta información dentro del evento PageContainer o bien dentro de la función de éxito, porque de hecho aquí es en donde nos resultaría más cómodo, sería invocar a esta función. Presenta mapa con ubicación, la cual va a recibir como parámetro los objetos, el objeto, perdón, de posición, el mismo que tenemos definido en este caso o con el cual está ingresando dentro de la función. Ahora, otro aspecto importante es que una vez que nosotros aquí tengamos ya la información, limpiemos o detengamos estas actualizaciones. Esto se logra, recordemos que a través de ClearWatch, a través de nuestro objeto Navigator .geolocation .clearWatch. ¿Qué es lo que necesitamos pasarle como argumento? El mismo objeto WatchPosition que tenemos definido como propiedad, este, donde se está almacenando toda la información. Bien, una vez que tenemos esto, ahora sí vamos a poder probar nuestra aplicación. Bien, vamos a ver el video. Vamos a ver el video. recordemos que está dentro de la sección de mi perfil este mapa ahora sí vemos como primero se muestra o trata de mostrar la información del gps como antes y actualmente ya muestra mi mapa junto con un pin el cual me está indicando la habitación en la que me encuentro este mapa tiene todas las opciones de alejar, acercar incluso puedo cambiar de vista por ejemplo a vista satélite o a mapa tipo terreno también como por ejemplo este puedo volver a acercarme y aquí la ubicación que me está dando es de una ciudad llamada Dalvik así como la máquina virtual de Android hasta la versión 4.4.4 antes de que incorporaran a RT por la ubicación que aparece aquí si yo modificara estos datos entonces este pin o esta marca cambiaría también de ubicación vamos a ver vamos a ver vamos a ver